Tan difícil es comprar un yate en este país de mierda Compré el yate de 4 pisos, ya lo compré, ya lo ceñé Y ahora lo que me están pidiendo es el certificado de fondos legal Por 32 palos verdes, que es el vuelto que me salió el barco de mierda ese Entonces andala al puto registro, certificalo por el colegio de contadores Los 32 palos que están en blanco Por un producto de venta de MEP Aire, aire, aire Que difícil, pero la puta madre Algo tan sencillo como comprar un yate en Argentina Tan difícil es No se puede vivir en este país Ué, loco Imposible, imposible vivir acá Pero la puta que lo parió Qué difícil nos hacen la vida a los argentinos Por un yate Un yate de verga, boludo Son 32 palos, no estamos hablando de unos Saumerio de 3 lucas Por favor Hagan algo Viene el escribano, te trae un libro, te da un avilome y se lo firmá La puta madre, no es tan difícil Compramos el yate y lo mandamos ya que esté en Miami esperándonos allá Hay que hacer un piquete en Avenida Alvear Lucho Mechera Cortemos Qué lindo te quedan los colores con tu cara Vos me querés hacer el amor No, 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 digo que qué lindo quedan los colores de Olga con tu color Soy medio rosita, ¿no? Sí, queda bien con todo el mundo Yo no opinamos de cuerpos Es verdad No, no podemos hablar de nadie Pero el color menos, claro El color menos Ni siquiera Ni siquiera Nada, no opinamos de cuerpos Ni de cómo juega Messi De un buen gol De mirá qué bueno Qué musculoso No opinamos de cuerpos De nada hay que opinar No podemos opinar de nada Por ejemplo Hay un chabón que está prendiendo una tremenda vela ahí en la esquina Ese loco lo está fumando con su cuerpo Entonces no podemos opinar de eso Entró el humo a su cuerpo Y nada, no hay nada que No es nuestra jurisdicción Exactamente Y de hecho, si vos entrás a robar, por ejemplo, a un CIA Y te querés robar un pack de tres boxers del lado de la caja Te los metés en el ano y nadie puede opinar de vos Sí, o si no querés llegar a tanto Cuando el tipo, el chorro se va, decís ¿Qué estás haciendo? ¿Estás robando? No, no podés opinar de cuerpo Pero estás robando ¿Con qué lo robé? Con la mano La mano es mi cuerpo No opines de cuerpos Y te vas Y estás avalado no por la ley, sino por la ética ¿Pero me los puedo meter en el ano? Sí Ah De hecho, yo en Todo Moda Ya me pongo un forrito en el culo Porque me voy guardando billita invisible Después llego y Y saco todo junto Todo Moda cuenta con eso Qué práctico Todo Moda es para robar No Es un lugar que es para robar Es todo gratis Hay que ponerlo al lado de un banco para distraer Vamos No es que es para robar Pero yo creo que realmente Si hablamos con alguien que trabaja en la administración De ahí Te dice Mirá, nosotros contemplamos un 15% de robo Como en los supermercados Para mí contemplan un porcentaje de robo Un caldito Los calditos Los calditos son graves En el super Los sacaste de la caja Andá Andá a ver Y ahora Te digo Te lo robaste Las cosas que le robamos a la naturaleza Se tiene que poder robar Ejemplo Una manzana Una botella de Villavicencio ¿De dónde saca el agua? Así Hay un chabón que hace así Bueno Y el lago es mío también El manantial ese también es mío No solo de vila Bueno Es mío también Está bien Pero digamos que si te robás un agua En el supermercado Se van a dar cuenta Ahora hay cosas que no Se habrá robado en el Royal de Rosario Sí ¿Qué es el Royal? Un lugar de golosinas noventera Desde colores Golosinas noventeras Tipo Flint Puff Tipo chocolate graffiti Kinder Sí Packaging de los noventa Bien hecho ¿Qué edad tendrá el nenito de kinder De esa época? ¿Cómo? ¿Cuál es el nenito de kinder? La edad del nenito de kinder De la ¿Cómo debe estar, no? No recuerdo la cara El chano debe ser Meolans Al lado de ese nenito Un nenito todo suizo Ah, el rubio Rubiecito Que lo doblaban Sí, sí, sí A ver, ponéle la carita Del forro de mierda ese Como el bebé de Nirvana ¿Viste? Que lo muestran su grande Sí, el bebé de Nirvana Ahora creo que Quedó fachero el pibe ese Sí, no Y estuvo Creo que quiso hacer juicio O algo así ¿Por qué? ¿Por mostrarle al zaracio? El pene No, por ahí Por algo que no hayan firmado A ver, ya te lo averiguo Miguel Vos decís que estás Para el yate van Lo del yate, el garrón Es cargar nafta Exactamente Qué fiaca Exactamente Hacer la cola Con los otros barquitos chiquitos Sí, sí, sí Porque hay como una estación flotante Literal Claro Dice que lo mejor de tener Lo mejor del barco Es tener un amigo que tenga Dicen que es un pijazo Tener un barco Sí, sí La guardería Guardería La nafta Que un día llegabas el sábado Con todo el domingo Con toda tu familia Nunca está solo Mirá que criatura Impoluta Hoy está bajo de un puente Tomando Jugando crack Comiendo kinder Kinder y crack Sí, kinder y crack Se está picando nafta El penejo Está bajo de un puente Mordiéndose los puños Así con el cano ¿Por qué todos los niños Famosos de niños O algo así Terminan en cosas delictivas O creemos que terminan En cosas delictivas Menos mal que el Goni En un momento se bajó ¿Vos sabías que el Goni Era un niño que iba por ahí? Niño prodigio Iba a terminar chupándoselo A los ninjeros en cabildo Así No es posible No se entendía No se entendía El Goni ¿Vos sabías? ¿Puedo contar lo que ibas a hacer? En Argentina se iba a hacer Two and the Half Men Con Jorge Suárez No, con era Con Franchella Y con Ale Packer Y él era el nene No Hubiera sido hermoso Claro, sí, ya estaba grabando Empezó a grabar todo Y al final se cayó Escuchá, ¿qué edad tenías? Bueno Pero de toque Más o menos No me acuerdo No, menos once, nueve No, ocho Sí, diez, diez Diez, ponele Por ahí andaba Diez años Ibas a hacer el lenito De Two and the Half Men Sí, ibas a terminar Pigeando merca En Sonoman Hola, baby No estaba Justo, no Justo Bueno, le dije bajito Che, ayer voló Hicieron un informe Muy divertido En Bendita TV Sí Muy hijos de mil puta Pero con amor Porque lo quiere el programa Es un programa De aire que es De todo Se llamaba Mi granados Qué pesado Decía el granado Porque era Era una recopilación De todos los que yo invito A que canten Para cantar yo Bueno Sí, es verdad Tienen Digamos que tienen Un gran punto Es verdad Tienen un gran punto ahí Está bien Es verdad Pero no los invitas Para Lo que pasa Es que no podés Con tu genio Yo me acuerdo Pero imagínate Yo quiero invitar A mi cumpleaños A Pablo Lescano Yo no me puedo pagar No, no Entonces vienen De invitado a un medio Y canto con el Perrito malvado Y pero Para eso te hiciste Un lugar Exactamente Como que vos te hagas Una cancha de basque Y invites a Currie a jugar No, no Lo voy a dejar tirar solo Y claro Para mí no le tiré los balones Yo lo que sí Recuerdo yo En algunos momentos De Cartuchos Que hablábamos mucho Por el Tolback Que yo te decía Bueno, bueno Dejalo cantar un poco a él Como bueno Gracias Y tenés lo que más me gusta Amigo Y está bien Y te banco Pero además Para escuchar cantar Un cantante Están todas las veces Que cantó el cantante Y además Y esto es un mega show También Es un mega show O stream art El problema son las terceras Me dice Así que desafinás Los indios coros Cantás Ahí está El pibe granada El pibe granada Es un pesado Nadie te dice el pibe Además Aire A ella la re disfrutamos Fue una re linda nota Esta No, pero ahí está Era munduna Era mundueto Beto Hermoso Me quiero pegar un balazo No No es para tanto No es para tanto Mirá, mirá Va a suceder otra vez ¿Con vos quién, amigo? Bueno, más de Me llama la banda Yo más de 19 temas No te voy a pedir Porque no quiero abusar No, para nada El perrito se fue De casa Que malo que eso Se sube a todas Se sube a todas Pero amigos Vienen a jugar a mi casa Beto ¡Cayote, carajo! ¿Cantemos algo? Bueno, vamos a pudrirla ¿Cómo, quién, amigo? Bueno, más de Me llama la banda Yo más de 19 temas No te voy a pedir Porque no quiero abusar Va a suceder otra vez ¿No querés cantar coros conmigo? Sí, todo quiero Todo quiero Me encantó, boludo Hay que cantar de pecho ahí arriba Dale Hay que cantar de pecho ahí arriba Estaba falseteando, eh ¡Cállate! Bueno, bueno ¡Cállate, loca! Basta, basta, basta Che, me cogí a Lerner ayer Bien, ¿pudiste? Sí, sí, sí En el estudio ahí En el tercer piso arriba De medio Tío, olor, fue tremendo Saqué el chalequito Fuiste un instrumento Para que suceda el sexo Exactamente Mirá qué lindo eso ¿Pero fue en el sillón? De ahí, del tercer piso Fue, yo en un momento Baby, andá vos salí Porque estamos hablando Cosas de adultos Por favor Claro, claro No, claro Es un montón Es un montón Sí Que en un momento me dijo Mordé las canillas ¿Qué? Nunca había hecho eso yo ¿Se refería a su tibia y pelonera? No, no, no Mirá A los FB A los FB A la grifería Y nada ¿Y qué mordiste? O sea Y mordiste Bueno, y sucedió la magia Y bueno Y ahí después de ti Qué difícil Todo a pulmón Tuki, tuki Qué difícil se me hace Pero después aprovechaste Para cantar unos temas con él Sí, obvio ¿Qué cantaron? El pibe granada El pibe granada El pibe viver ¿La tenés el pibe viver? No Ay no, por favor Pon el re cuando entra Cuando va a pelear No sé si es Mayweather Que entró Ah, sí, sí, sí Re, escuché esto Mayweather entra Creo que a pelear Con, bueno No sé con quién Uh, qué trajeron ahora ¿Qué es eso? Ah, ok Está bien Me gordo Y lo está relatando Príncipe Y Mayweather Entra con Justin Bieber Sí Y dice Ahí lo tenés Al pibe viver Qué bueno que exista Príncipe Sí Sí, boludo Un gran arte De facto No sé si lo valoramos Como corresponde No sé si lo estamos Entendiendo Yo creo que ¿Qué rol ocupa Nuestra sociedad O en nuestra cultura Osvaldo Príncipe? Eh... Y es el Víctor Hugo Del boxeo Sí, me gusta Sí, sí Porque tiene poesía Tiene una lírica Sí Similar Pero tiene comedia Príncipe Y Víctor Hugo No la tiene Exactamente No nos reímos De él Es un personaje Que él construye Voluntariamente Exacto Como Como Riverito No habla así Claro Pero lo que Tiene mucho Que está linkeado Con el mundo de boxeo Por supuesto Obvio Y parate Te iba a decir Otra cosa más Eh... Sabe mucho Y arrancó Yo lo conocí En Ritmo de la noche Claro O en Video Match No recuerdo Cuál fue No, Ritmo de la noche Empezó en Ritmo de la noche No, o Video Match Pero el Deportivo Claro, claro Pero vos llegaste a ver eso Claro ¿Qué edad tenés? Cumplo 39 horas En un par de semanas Ah, son más grandes que nosotros Sí De dos años igual Bueno, es un montón Sí, a esa edad Es mucho Sí Che, me gusta el marroncito Con el logo de Olga, eh Creemos que Uy, mirá, muy lindo eso ¿Qué hace? Hay alguien que vino a repartir gorras De Olga El gorrero Venía cerca El gorrito Estos plantan árboles en la Patagonia Hacen buenas acciones estos pibes Quiero mostrar Son chetos de los buenos Mirá Están buenísimos Creo que Sí, están lindos ¿Cómo ligaron, eh? Con la tela Ligaron lindos, eh Ahí está Che, vuestra etapa de laburo Flaca, vení todos los días ¿Conocés LinkedIn? Se perdió la cultura del trabajo, eh Es que la gente ya no quiere laburar más Y a mí me parece bien Así piensan ustedes No ¿Qué hace? ¿Ustedes quiénes? ¿Ustedes? ¿Ustedes quiénes? Los cucas Mirá, Miguel Yo lo único que quiero es dignidad Flanero Lo único que quiero es dignidad Dignidad para el pueblo Es lo único que busco Y si se puede conseguir sin trabajo, mejor Sí Es que Yo Bueno, me van a decir lo mismo por lo que te criticaron a vos Pero la verdad es que hay que trabajar menos No está bien trabajar tanto Bueno, pero eso lo podés plantear en Noruega No sé Porque después te das cuenta que De verdad Cuando se trabaja menos horas No es que se produce menos Se produce mejor Se produce mejor ¿Vos laburás de 10 a 1? No, yo laburo mucho más de 10 a 1 De hecho, ayer nos fuimos acá a las 8 de la noche Eh, pero ¿qué estuvieron haciendo? Operaron un pibe Ayer técnicamente estuve desde las 7 y media hasta las 8 de la noche acá Sabés que hay un primer invitado confirmado para Miami, ¿no? ¿Te doy una pista? A ver No es Dalí Ah, ¿lo conocés? Sí, lo conozco, lo conozco mucho Él se hacía los jugos Canagua Uy, a vos te va a quedar re bien esto Eh Mirá, ¿cuál querés? ¿Qué color querés? Marroncito Azulcito Azulcito te va a quedar bien Negro Dame la que te guste A ver Uy, a mí todos los gorros me quedan re A mí todos los gorros me quedan re malo, boludo Qué buen logo que hicimos, amigo Hicimos un logazo ¿Cuál querés? ¿Blanca o negra? Está bien, ¿eh? Están bien hechas Uy, Lucas, esto en la Patagonia nos cansamos de culiadas Yo estoy bien igual, ¿eh? Con eso ¿Con qué? ¿No culiando? No, como con el régimen de culiadas está bien Che, están buenos, ¿eh? Hoy viene el duqui Se ve de buena calidad, además Sí Buen aporte el del graf ahí Muy bueno Gorras de holguita, dice Déjalo, déjalo Holgorras Mirá lo que es esto A ver, Luqui Uf ¿Querés pegarme la ca... Parece que le va a caer todo el equipo favorito Sí, es un ladrón de... Last wish ¿Querés pegarme una cachetada y romperme los dientes contra un escalón? No, no, pará ¿Por qué tanto? Pero parecés a alguien que va a entrar a robar a un local de Canon Pará Como colchones No, ahí está bien, ahí está bien Ahí quedó fachas Ahí quedó fachas Ahí quedó fachas Ahí quedó fachas Ahí te subís a una moto Sin casco Porque para la foto Y te queda bien Está llegando el duqui ¿Estoy bien? A ver Podrían ir al Cerro Catedral a hacer desde allá Sí, el año que viene vamos a hacerlo El año que viene Se ve invierno Lo que pasa es que también hay una realidad Una cosa es... Bueno, basta Me voy a desarmar porque estamos haciendo un show Ahí ve realidad Sí Ahí ve realidad Y hablemosla Dos realidades Hablemosla Hablemosla Sí Lucho Sí Nosotros nos vamos de viaje Sí A Miami Sí Y no hay una... Sí, ya, pero bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Ya ni me dan ganas de ir a Miami Miami Sí Bueno, bueno, pero ya está, está trist Está muy liqueado Es muy obvio La vaca, la vaca Como me decían en publicidad Cuando estudiaba publicidad Sí Busca algo que complemente Sí Si no hay invitados en el lugar ¿Qué hace? No tiene sentido Claro, vamos a hablar nosotros de qué Con un fondo de la playa Hablando de las golosinas de los 90 Que hay que trabajar menos Sí Exactamente Todo en Miami O sea, no Bueno, bueno, flaco En Miami Bueno, flaco Rock and roll Ole Miami Bien Estoy triste Aventura en el bosque Miami Aventura en el bosque Velorio No, silencio en un velorio no me corra con eso Enamoramiento Ay, rey Sí Está muy bien Me lleva a la pareja ¿Qué es eso? Me lleva a la pareja de... Me lleva a la pareja... Me lleva a la pareja de Car y Eli en app Mirá Sexo Sexo sexy Sexo desenfrenado Bien, Paulito, querido No, Rami, Rami Bien, Rami Qué bien que está Rami Desde que le damos cocaína temprano Hay que tomar desde temprano Era tan fácil El problema era que estaba tomando a la noche Claro, llegaba cansado Dormía de 7 a 7 y 10 y llegaba hecho mierda Claro Qué bien que está Rami, por favor Bueno ¿Cómo está tu vida? Bien, muy bien ¿Estás bien? Sí, muy contento ¿Tenés una buena vida? Tengo una buena vida Sí, sí, sí ¿Sentís que no te podés quejar? No, no Ese es un problema A ver Porque siento que no me puedo quejar Entonces cuando me tengo que quejar de algo Me da culpa Y lo tengo que... Me lo trago ¿Pero sos culposo? ¿O lo podés disfrutar? No, no, no Lo trabajé bastante eso Con respecto a mi trabajo Y a mi vida Lo trabajé mucho Sí, sí, sí Cada uno tiene sus mambos Obviamente ¿Está bien eso de que no te puedas quejar Porque siempre tenés que ver Que alguien está peor? No, está mal Pero la opinión popular es esa Nosotros no nos podemos quejar Porque nuestro trabajo está resuelto Entonces no te podés quejar Pero nada Hay un montón de otros mambos que tenés Y obviamente que te... Yo creo que tiene que haber Algún punto intermedio Donde vos te podés quejar Porque cada uno tiene sus problemas Y nada Cada uno tiene sus problemas En el lugar donde está El problema es Si no sos consciente De la situación de privilegio que tenés O sea Mientras vos seas consciente Todo el mundo es consciente de eso No, boludo Nadie No, todo el mundo es consciente De la situación de privilegio El privilegiado ¿Qué? ¿No es consciente que es privilegiado? Bueno Hay mucha gente que vive en este país Y tiene una vida Donde ni siquiera es consciente De cómo vive otra gente Y se sorprende Y dices ¿Cómo no? ¿No sale a la calle? No, boludo No saben cómo es la... No Igual nosotros tampoco somos conscientes Me parece O sea Yo no me imagino Intento entender Pero lo que debe ser la vida En un barrio ultra humilde De Jujuy Si, no lo viviste No me lo puedo No me lo puedo figurar Lo que debe ser Levantarse cada día En esa historia Si ¿Un barrio humilde O nos estamos refiriendo A un barrio humilde? ¿O nos estamos refiriendo A un lugar de... ¿Por qué diferencia Entre un barrio humilde? Y un lugar más Marginal Digamos Puede ser un barrio humilde De Jujuy Claro Exacto ¿Por qué damos el ejemplo de Jujuy? Porque siempre se habla de ejemplo De un lugar más lejano Lejano La punta para arriba La punta para abajo Claro ¿Me explico? Hay barrios humildes Divinos Que son... Estoy buscando la palabra Bueno Tranqui Busca tranquilo No, no Eso justamente es como Donde si No llega el agua Hay barrios humildes Humildes como austero Austero, sí Bueno, sí, sí Como que es así El barrio de ese lugar Claro, claro Sí, autóctono Es así Claro, autóctono No es que le falta Sino que es así Es así Y la gente Es feliz así Después hay un nivel De humildad Digamos la humildad Para no decir pobreza Pobreza, marginalidad O como le quieran llamar Sí, carencia Carencia, desidia O como le quieran llamar Que sí, que es oscuro Claro Y es insalubre Sí Y creo que eso es lo que No llegamos a Si bien lo podemos entender Desde la lógica Desde los papeles No, no Realmente no sabemos Lo que es vivir Esa historia Vos sumale que tenés Coasule Ya te podés quejar Menos que menos Sí Igual yo creo que sí Hay gente que Hay niveles de conciencia Para mí Sí, a full a full Hay niveles Y hay gente que de verdad Ves que vive Realmente en una burbuja De hecho A nosotros nos pasa también Nuestro país es gigante Es realmente muy grande Que es Cava Puente Saavedra Claro Yo tengo esta recoleta Está San Fernando Del otro lado Sí, San Fernando Donde está El Camino de los Remeros Claro, no Eso es lo que te iba a decir Para el otro lado De Manny Hasta De Manny Tengo ¿Y el río? De Manny Ciudad Campana Ciudad Campana City Bell La Plata La Plata Claro Bonet Hasta ahí tenés Charles King El país es mucho más grande que eso Charles King Carlos Ken Ahí Sí Para arriba Bueno, también Todos los Saint Saint Isidro Fernand Saint Fernand San Fernando San Isidro Sí Tiger Tigre Champ Salta Sí, pero ahí ya nos llevo Champ Lol Lol Se dice en todas las... Jujuy Jujuy Es Lol Fireland Tierra del Fuego Sí, sí, sí St. Louis St. Louis St. John San Juan San Luis Black River Río Negro Tucumán es así Está en inglés Tucumán Yorkumán 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 Formos Formosa es así No, ¿cómo se llama en el bar, el mozo? En inglés ¿Cómo se dice? Garzón 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 En francés En francés Ah, ¿verdad? Waiter ¿Puedes? Perdón, discúlpame, a la chica peronista A la chica que nació en Boston le quiero preguntar ¿Cómo es? Waiter Waiter Bueno, eso sería Formosa For a Waiter Cambiás Hermosa por eso Ah, eso es Waitress Waitress Córdoba Culiadas Ahí va Sí, sí, hay que cambiar directamente el concepto La Pampa Signed Fate La Pampa La Pampa The Pump The Pump Uh, hermoso Qué bueno The Pump Viste, viste Qué buena palabra Pump Pump ¿No? Como Pump Te Pampea Sí, sí, es como Es redonda Es Miami Miami Pará Migue, vine de Mendoza Saludos a Lalo Pará, pará No muevas No muevas Por favor A Lalo Martín Me hace así Es un samba para tratar de leer el cartel A Lalo Martignano Y Joaquín Te Amamos Sabés que, insisto, boludo Tenemos que viajar más por el país Estoy, estoy contra En moto Como porteños en general Y como programa en general Sí, yo tengo que mandar un montón por el país Sí, sí, yo en tres meses fui a todas las provincias Pará, ¿no conocés alguna? Todas las provincias en tres meses Todas En tres meses Wow, ¿verano? No Lo hice de primavera a octubre Todas, todas, todas Esto lo hice hace un par de años Este año no hice todas Pero en un año hice gira nacional Con Lucas, la oriente Hicimos todas en tres meses Y sobre la marcha nos dimos cuenta Que no hacía falta hacerlo en tres meses Nadie Nadie los apuraba A veces me despertaba Y no sabía en qué sitio estaba Pero pará, ¿realmente fue ordenado Como algo odio? No, no, no Todas las provincias Random Pero todas ¿No era de Ushuaia la que acá? No, no hicimos la de Gieco No, no Hicimos, hoy toca Formosa y Tierra del Fuego ¿Todo en avión? Sí, no, la cerca cerca no Pero sí, la mayoría sí Y muy innecesario Hacerlo en tan poco tiempo Hermoso haber conocido a todas Pero llegaste a conocer O picaban y se iban La plaza, la municipal heladería Por lo menos Sí, eso Esa es la base El Times Square Y un par me quedé con las ganas Fui dos veces al Calafate Y todavía no fui a Perito Moreno Uy, es hermoso Eso fue triste Es un lugar increíble Perdón, te digo una cosa ¿Estamos de acuerdo con que si hay que mandar a competir una provincia argentina A un interplanetario de provincias? ¿Mandamos que nos represente la de Mendoza? Y es hermosa No Tiene muchas ¿Qué mandas de Mendoza? ¿Qué mandas de Mendoza? ¿Qué foto mandas? Ciudades te mando Buenos Aires Está bien Ciudad porque para mí es Bueno, estoy muy enamorada de Buenos Aires Bien Mendoza ¿Pero qué mandas? La foto La experiencia Claro, porque la gracia de Mendoza es que tiene opciones Está bien ¿Tenés montaña? No voy a mandar el cine Tenés bodega Tenés montaña La ciudad es re linda también Pero estamos hablando Si tengo que mandar una foto Te mando una foto de Un viñedo La piedra infinita de Zucardi Bueno, boludo Piedra Aliación de soledad, espacio y tiempo Dice ahí Si te tomas un aluvional así Lo abrís ahí Toda chorreada la remera Y no le llega nada a la boca Un coiner Y acá todo así Como la remera que usaba Fito de naturaleza sangre Te acordás cuando la usó el disco Sí, una manchada Y ya de ahí Una gota Qué linda La reputa madre O sea, vos esa foto que mandás Mirá Te digo fotos que te perdés Te perdés Por ejemplo, la del calafate La del glaciar El glaciar es una cosa Yo mando siete lados No, no es hielo Siete lados El camino a los siete lados Cualquiera Cualquier lugar Apoyemos con fotito Mirá Pará, ¿puedo yo Conectarme al Al aparato este? ¿Sí? Sí, podés Sí No te sabes que es un auriculán Maldita ¿Qué sabes? Uy, ¿eso qué es? Uf Gracias, Niki ¿Qué es esto? Los siete ¿Qué es? Esto es Mendoza Mendoza Bueno, después Mariloche Yo estuve hace poco en Mariloche Y no, de verdad Sí ¿Cómo se llama el barquito ese Que te lleva a dar una vuelta? Que tiene un nombre Como decir, la esperanza ¿No? ¿En Mariloche? Sí El típico barquito Que te lleva por el Nahuel Huapi Ya me lo va a tirar alguno Tiene un nombre muy famoso Que es bienvenidos A la Pum Tipo la cachiola Sí, sí Pero tiene un nombre Ayúdenme Eso es Dique de Potrerillos en Mendoza Dice Niko Quiroga Gracias Hermoso El nombre del barco Los volcanes de Mendoza El Lanín Hola, Migue Hola, ¿qué tal Misiones? Hay un ¿Cómo era el presidente de Racing? El que recibió el tamborazo Lanín 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 El redoblante le tiró ¿Cómo estás? ¿Cómo puedes? Isla Victoria Ahí está El catamarán a Isla Victoria Ese La Victoria No, Isla Victoria se llama Y esto Esto es Piedra Infinita Claro, boludo Pero es una bodega top Zucardi Sí, muy bella Yo ahora, por ejemplo Estuve en San Juan Fui específicamente A un valle Que se llama Barreal Que está Modesta Victoria se llama Perdió un timpano Perdón amigo Pero bueno Es un tema de sonido No es mío ¿Vos sabés qué? Modesta Victoria se llama Yo me imagino a gente Del otro lado subiendo Y bajando el volumen Todo el tiempo Como en la radio De música clásica ¿Viste? Otra vez el gordo pelotudo Otra vez el gordo pelotudo Gritando Catamarán Ahí está Tras la Sierra Córdoba Foto de los Siete Lagos Sí, los Siete Lagos Es como un hit Siete lagos Y Bariloche lo que tiene también Es que vas en invierno Y en verano Y son dos experiencias diferentes Y maravillosas En verano es tremendo ¿Y esto qué es? Esto es Barreal Esto es Barreal Pero pone San Juan Sí, esto es en San Juan Que les digo algo Tiene observatorios astronómicos En los cerros Entonces vos vas de noche Todo No, no Ves todo Boludo, vi Y encima hay telescopios y todo Llegás a ver Saturno Así chiquitito Con los anillitos Increíble Increíble San Juan Bueno, Tierra del Fuego Que no conozco Usoia Todavía no conozco Fireland Fireland Me falta Usoia Está ahí la cárcel del fin del mundo Que era donde estaba el petizo orejudo Sí, esa cárcel no la Es re flasheo ¿Qué hizo la cárcel? Le tenés que dar la media Y se escapa Es verdad ¿Qué es el petizo orejudo? ¿Un delincuente? Claro, Chon Ah, no sabía Sí Nuestra alcatraz es esa Exactamente Los mandaban ahí a la cárcel del fin del mundo Y todavía está la cárcel Y no hay nada Y un ala está como estuvo Hace, no sé, como 100 años ¿Pero hay sopra ahí? No, y ahora ya no funciona como cárcel Está pagada Es turístico Pero es tipo una experiencia hermosa Fuiste a Starbucks Muy nuestro Starbucks Sí, sí, sí Muy nuestro No, en realidad dije Starbucks Porque quería decir antes Ahora hay un Starbucks ahí en la cárcel ¿Fuiste a Alcatraz? No fui ¿Sabés que hay una experiencia en Alcatraz? Que es San Francisco, California Y enfrente No fui, ¿eh? Ah, ok Enfrente hay una Hay como que cruzada la islita Y hay una experiencia que se paga Y te dejan en una Zelda 4 horas Es real Búscame cuánto sale Alcatraz Zelda Experience Me está jodiendo Y te meten posta Te meten posta Y te dejan ahí Imagínate que hay una emergencia Hay fotos Te tienen que hacer Y quedaste de verdad Es hermoso Yo fui a una cárcel En Vietnam Que usaban Que usaban Para encarcelar Prisioneros yanquis Y franceses Porque tuvieron Como dos guerras distintas ¿Sabés lo que era eso? ¿Sabés lo que era eso? Fíjantita la cosa No, no Sí se llamaba la cárcel Sí, la cárcel se llamaba Spicy Hail Boludo ¿Sabés lo que era eso? Apresaban pilotos Los dejaban ahí Y era A veces era inmovilidad Casi total ¿Cuánta edad? Bueno, ¿te acordás La energía que sentimos Cuando fuimos a la de casero? Sí, te acordás Imagínate Alcatraz Sí Es cárcel muy heavy Mirá, fue el penal de No, no estamos googleando Lo de Alcatraz Y no encontramos Sí en la de Londres Pero no lo estamos ¿Qué cosa? Lo de Alcatraz Lo de pasar la experiencia Alcatraz In her experience Eso Pero no Bueno, parece que es mentira ¿Sabés lo que es? ¿Sabés que el penal De Ushuaia Fue clausurado Por Roberto Pettinato Padre ¿Cómo fue clausurado? Por el abuelo de Homero Alguien lo puso en el chat El papá de Roberto Pettinato Trabajó en la cárcel del Sur Wow En el penal del Sur Por motivos humanitarios Estoy leyendo Deberíamos preguntarle a Homero Que sabe la historia Pero Por motivos humanitarios Fue clausurado Por Roberto Pettinato Padre Por orden del presidente Juan Domingo Perón Los prisioneros Fueron derivados Hacia otras cárceles Ubicadas en el sector Continental de la Argentina Mirá, boludo Después Nosotros fuimos al penal De caseros Sí Después está el penal Penal de Seiza No fue penal No fue penal De la cárcel Sí ¿Qué otros penales hay? El penal de Montiel Olmos El penal de Montiel Sí, ese fue uno penal ¿Qué país la puta que lo parió? ¿Es el Zócalo? Sí, sí Sí, está bien Bueno, el Chaltén Otro gran lugar para ir a caminar ¿Qué es? El Chaltén ¿Dónde, perdón? ¿Dónde? El Chaltén Sí, es en el sur Es en Mirá, fui yo ¿Al lado de Bariloche? No, no es al lado de Bariloche Es mucho más al sur Pará Pero al lado de Bariloche está Villa Langostura Quiero hablar bien Pero ahí hay un lugar también que tiene un nombre así San Martín de los Andes, Villa Langostura Toda esa zona No, no, pero el Chaltén es mucho más al sur, chicos Es mucho más al sur y mucho más al oeste Estás a la altura de... Estás a la altura de... Por ejemplo, para que se den una idea Quiero encontrar alguna ciudad que esté a esa altura del sur Pero estás muy al sur ¿Tipo Anfield? No, boludo Mucho más al sur A ver Mirá, ahí... Acá cae mucho que también... Santa Cruz Santa Cruz Ahí queda el Chaltén Santa Cruz, sí Tremendo lugar para ir a hacer caminata Fui el verano Divino Roberto Pettinato trabajó en la unidad 6 de Rawson Chubut, de donde es Sofi No, Sofi es de Neuquén Ah, ok Hoy un programa muy de porteños Portenio Experience No, bueno, no importa Pero estamos hablando de nuestro país Y hay mucha gente que... Todo el país que está mirándonos Hoy la señora Moria Kazan En breve está llegando la señora Moria Kazan Va a jalar una motoneta seguramente ¿Tenemos la motoneta? También Cambiemos y vendamos de hoy Dejemos todo el programa Ya llega Moria Kazan Ya llega Moria Llega la One Llega la One Vamos a charlar con ella De su vida De qué flashea Calafate De qué pide por teléfono Mi sueño es dormir una siesta En el tórax de Moria Sí En el tórax Apoyar mi cabeza acá Apoyar la cabeza así Y que ella haga su día Y yo quedarme dormido Y que te haga así con la mano, ¿no? Mimitos Que en la orejita Con una uña bien larga Si quiere Pero creo que sería un lugar muy cómodo ¿Vas ahí? Por la historia? Por la historia, sí Sí, sí, ya está Todos son la historia Digamos O sea, la historia es lo que hace que sea seductora Claro O sea, cuando uno dice Es famoso Claro Está con quien quiere porque es Tinelli Ejemplo Sí Tinelli es una construcción también Es seductor No porque te va a dar plata Es seductor por lo que es Y es lo que es porque es seductor también Exactamente Exactamente, claro Sí, se sale con porque Alpachino También se puede coger la que quiera O claro, la piba sale con él porque Alpachino Una pendeja Una pendeja de 19 Se comete viejo porque es Alpachino ¿Te parece poco? Es Alpachino Él se ganó ser Alpachino Claro Siendo Alpachino Claro, no le va a dar guita Le va a dar unos vouchers Para ir a... No, no, no Pero no es solo por la guita Es por la... Son mentes Eso es lo que seduce Son mentes Son mentes con vidas Con seducción Con querer descubrir Que hay detrás de... Como una aura Una aura hermosa ¿Sabes lo que debe ser Ser la mujer de Anthony Hopkins? Uf Encima ese gordo está loco Es hermoso Es un payaso Es un Jack Black viejo Es una de las mejores personas Para seguir en Instagram Sí, sí Filma una bolsa Sí, toca el piano Es de los primeros que se hizo Twitter De los muy famosos Sí, sí, mal Sí, ¿no? Que subía fotitos de él Re truchas Con un alcatel Tipo Soy yo de verdad Hermoso Hermoso De esos viejos locos Es que para mí No hay manera de no ser así Y ser gracioso Siendo un genio Jack Nicholson ¿Viste la foto del gordo Del gordo Nicholson? El partido de básquet, ¿no? Bueno, en los Lakers siempre Pero... Y aparte está bueno Porque vas viendo la foto A partir Cómo pasa el tiempo Pasan los equipos Y el vital cada vez más viejo Sí Pero... La foto del gordo Suponete, no sé si era En Saint-Tropez Sí Flotando con el pucho Y sí Buscá esa foto De Jack Nicholson Fumando en el agua Jack Nicholson Smoke on the water Me gustaría ver La preparación de esa foto Cómo se metió él Se bajó del barco Se lo dieron prendido O se lo alcanzaron Exactamente Cómo llegó a esa situación Es hermoso ¿Te acordás, Luqui? Qué lindo en verano Cuando estábamos en la pile Por ahí yo estaba en la pile Sí Y vos ibas a buscar el pucho Y dices Trae dos, Luqui Trae los dos puchitos prendidos Ay, boludo Cómo extrañás el cigarrillo Qué mal está Mirá esa foto Eso es ser un ston No, no un ston El género es más un Rolling Stone Que los Rolling Stones Mirá lo que es esa foto, amigo Y aparte no solamente Porque es un viejo fumado Porque podría estar En el río Carcarañá Y llamarse Beto Sí Ese tipo hizo del guasón, amigo O sea Es el mejor show Para mí es el mejor show Sí, sí, sí Ella Nicholson Es el mejor Joker El mejor guasón Bueno, después tenés el de Sí, sí, sí Para mí es el logo del guasón Como peli de Batman, sí Sí, sí, sí Como peli Joker La rompe Head Ledger Phoenix ¿Sabes qué no? Sí, Head Ledger Mirá esa foto Lo que pasa es que el guasón De Head Ledger Es en un New York Y roba bancos Él es un En cambio Jack Nicholson Es un guasón villano De cómics Claro De un mundo De un mundo Tim Burton O sea Ciudad Gótica El otro Roba bancos Igual Pero la construcción Que hace el personaje En sí Es como La vivió La vivió en sí Es un genio Cuando le sacan el maquillaje Y tiene como la cicatriz O sea Para mí se come la peli El chabón Y hay mucha impro Es verdad Boludo, mirá que buenas fotos Sí, claro El cuarto saca algo No juega, no juega ¿Qué es eso? No juega Jared Leto no juega Es alguien de TikTok No, pero claro Porque es un filtro La escena Acá recién hablábamos La escena que no le funciona Al control en el set Y improvisa ¿Sabés que no improvisa? Se corrió la bola De que improvisa Y es mentira Búsquenla Cuenten desde el principio Porque no lo sé Hay una escena Que él sale Vestido de enfermera Con un control Sí, sí Hermosa escena Y no le funciona Y decían que era una improvisación Como lo había hecho Pero al parecer es mentira Me estoy enterando ahora Me enteré hace poquito Que es mentira Que tiene que pasar eso posta A ver ¿Podemos poner una encuesta En el chat? Por ejemplo ¿Quién es el mejor? Se pueden poner cuatro o dos nomás El mejor guasón Sí Para mí Es Bueno Lo que pasa es que el último La peli Es maravillosa Es increíble Es increíble Pero bueno Es la historia de él Boludo Qué difícil también Hacer un ¿Quién sería el argentino? Un personaje que ya la rompió Porque una cosa Es hacer un personaje nuevo O algo que no se hizo nunca Ahora Cuando toca hacer el guasón ¿Qué huevos tenés que tener Para decir Agarro esto Que ya se hizo Quinientas veces O no agarro Si yo soy Ben Affleck Sí Y lo hizo Michael Keaton Que para mí es el mejor Sí Y después los que siguieron Yo soy fanático De las primeras dos Las de Tim Burton Sí, sí Y Ben Affleck Tiene que decir No, no No puedo No me subo ¿Para qué me voy a subir? Y boludo Es un desafío Por otro lado Si la rompe Su carrera Cambia a partir de ahí Claro Porque te transformás En prestigio Automáticamente Sí, sí Yo creo que ahí Joaquín Phoenix Pasó más a como hacer Un camino de leyenda Era un gran actor Y empezó a hacer como Pero está bien Es la peli de él Joaquín Phoenix No sé si en la peli De una peli de Batman Tendría tiempo Claro En cambio Jack Nicholson Ya nació con cara de guasón Jack Nicholson La mejor sonrisa del mundo Head Leisure también Se come la peli No Se come la peli Pero no es que nació Con cara de guasón Pero igual O sea Es la peli de Batman Y él hace el guasón Joaquín Phoenix Es el guasón Ya sé Pero roban un banco En la quinta avenida En la peli Es como que entran En un banco Galicia De 9 de Julio En cambio Las otras pelis Suceden en Ciudad Oótica Se explota un buen hospital También Sí, es increíble Hay que reconocer Que roba un banco Pero explota un hospital Pone una foto Del vestido de enfermera Nomás Solo la foto Del vestido de enfermera Que es tremenda Ya está la encuesta En el YouTube de Olga ¿Cuál es el mejor Joker? Está Ledger Nicholson O Phoenix Ledger sería Sería mi ley ¿Vas a votar? ¿Votaste? Sí, yo voté ¿Vos votaste? Voy a poner Nicholson ¿Votaste a mi ley? Este, este, este Acá está Mirá, mirá, mirá Eso es el muñeco Si vendieran un muñeco Quiero ese Uy, boludo Con esta ropa Con esa ropa No, pará ¿No viste el que hay El muñeco que hay De Jack Nicholson Que tiene el chumbo largo Del Iron Studios Sí, Pro, 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 Pro Ahora vamos a ver eso A ver Boludo Es que no explotó del todo Murió este book brother, ¿no? Sí, sí, sí Se suicidó No llegó a ver la peli ¡Mentira! No, esta sí La que no llegó a ver No, no llegó a ver la peli De hecho ganó el Oscar Y tuvo que subir la familia A recibir el Oscar ¡Mentira! Te lo juro Te lo juro Uf O sea, no llegó a ver la peli Porque estaba grabando otra Cuando la quedó Que es la del Doctor Parnassus Creo que es Y que se muere Mientras la están filmando Y tienen que continuar la película Y le inventan que cambia de cuerpo Y ponen a Jude Law A muchos actores muy grosos Reemplazándolo a él Para terminar esa peli Che, yo me voy a pasar Me parece que me paso de Jack Nicholson ¿Eh? Te vas a... En el Balotage No, no llegó el Balotage Y en el Balotage Voy a Fénix No ¡No! Sí, 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 sí ¡No! Sí, sí, voy a Jack Nicholson Ah, pero estás en contra de Lula Ya por estar en contra ¿Vos también? Yo lo banco Lo banco al Lepo Lo banco al Leporino Lo banco a Mori Bueno Eh... Está bien Es muy Border No, los dos, los dos Pero si va en el Balotage Voy a... Voy con... Con Joaquín Es la mejor peli Es tremenda Y también en New York Sí El Bronx Viste como lo cagan a trompada Que le parten un cartel en la cabeza Pelotudo le dicen Sí, boludo Bobo Cuca le dicen No le dicen cuca creo Y le parten un cartel en la cabeza No le dicen cuca Lo dicen inglés Sí Cauca Cuca Cuca Tú eres un cuca Pará, déjenme elegir a quien quiera, loco Me lo está diciendo uno que dice Aguante mi ley Y otro aguante más Aguante Patricia Déjenme votar a que se me jante el orto A mí me encanta el headle... Bueno, ves Mirá Headlecher Headlecher Como el Milka Mirá, estoy flaco Mirá, sí Quedá, le pongo un puchito Medio este whatsapp No, basta con lo del pucho, boludo Es una línea horrible Ese baile es hermoso Vos sé que ese lugar es una escalera en el Bronx La cantidad de fotos que se saca la gente ahora Claro, es como tener tu departamentito en Evie Road Te querés cortar la concha Estás todo el día chinos cruzando Y sacándose fotos Y filmando Y ahí no solamente eso Ponen escalera Y ahí no solamente eso, ponen escalera A ver lo que pasó Ay, Lu, que te va a llorar ¿A dónde? ¿Qué voy tú? Para allá hasta que no sea No sea ¿Querés que te lleva a que te acuchillen en el Bronx? Dale Me encantaría Muy elegante Un puntazo en el Bronx La vida ¿Este quién es? Miguel Ángel Rodríguez ¿Este es el original de la serie? No, pero este lo conoces Este es el de los 70 Mi viejo es fanático de este show El Tati, el Tati ¿Quién es ese? Yo tenía el muñeco de ese ¿Este es la serie? ¿Este es la rea? Tu culo y un payaso El Tati No grites así Che, a todos los que están viéndonos en YouTube Que es mucha gente Váyanse Les pedimos No, no sé Déjenos en paz Déjenos en paz No nos vean Pará Denle like al vivo Por favor A ver quién ganó Pará, época de elecciones Aprendamos Volvemos a ver la encuesta Ledger tiene el 50 Uh, tremendo Sería mi ley No Sí, pará No importa No metas política Es un ejemplo No politice esto, Lula Por favor 28 sería Patricia Fénix Ahora quiero ver la gente de Nicholson ¿A quién se va? Ledger, Fénix Vamos al balotage Ledger, Fénix Por favor Y quiero ver el 22% de Nicholson ¿Cómo se divide? Si se va a Coso Igual no gana Porque llegan en 49 Vamos a ver, vamos a ver Balotage en vivo ¿Quién es el mejor Joker? Se define la historia de un país Dios mío En este momento La democracia está hablando ¿Vos creés que podés convencer a la gente De que cambie su voto? De dar vuelta? Chicos Head Ledger Es vegano Es vegano ¿Y? Tiene labio leporino ¿Y? Y bueno Está discriminando Estás discriminando Vas a perder No, no, al contrario Si no lo votás Estás discriminando Ah, ok Sufrió bullying De niño Como el Guasón Como el Guasón Tuvo que adelgazar una banda Ustedes saben lo que es comer harinas Hijos de puta Y lo adictivo que es El forro este Solamente por 50 palos verdes Que le pagaron por hacer esta peli Adelgazó una banda ¿Sabés lo que es ser millonario Y no comer rico? Eso es un sacrificio Ser pobre y no comer rico Es fácil Cualquiera Obvio Cualquiera es pobre Y no come un kill and pie Si sos vegano Porque no podés comprar carne Es fácil Así cualquiera Exactamente Sé vegano siendo Lindos amigos Eso es difícil Empezaron las votaciones ¿Quién es el mejor Joker? Yo voy a votar a Fenix Yo voy a votar a Letcher Gracias Luqui Siempre del lado correcto ¿Vos amigo? Mirá que lindo Yo voy a ir Es que el primero es hermoso Qué difícil chabón Pero voy a ir con Letcher Qué linda cara tiene el hijo de puta Letcher La gente está votando He hecho mierda así Igual es lindo Es hermoso YouTube Es muy igual a otro actor Que no me sale el nombre Pónelo Yo estoy pensando Gordon Luit A ver Joseph Gordon Luit Ahí lo buscamos Son idénticos Letcher y Gordon Luit Ganó Letcher Está ganando Letcher ¿Quién es? Pará, pará amigo Son escrutinios Ya lo cerrá Faltan las mesas a la matanza Que eso define todo Todavía no entró la matanza No entraron los votos de la matanza Otra cosa es que Joaquin Fenix es latino Nació en Puerto Rico Ah, pero déjate joder Tomá mate Y se cambió el nombre A sus cuatro años ¿Con por qué? ¿Cómo se llamaba? Antonio La Mónica se llamaba No, eh Su padre sería John Botomero ¿Fue bueno que un nene de cuatro años Elija cambiarse el nombre? Mamá, yo no quiero ser más mexicano Me quiero llamar más Joaquin Fenix No Joaquin Fenix 59-41 Esto es rarísimo Es rarísimo Dale, un poquito más a Fenix Dale Dale que quiero leer No, no La gente ¿Por qué dicen atrasás Luqui? Ah, no No es por un punto No, boludo Es una banda Es un 49 Jared Lepo Pará que todavía no entraron Los votos de la matanza Van cá Van cá que están entrando Los votos de la matanza Estaban prendiendo fuego Las urnas Sí Sí Epa Ahí subió un puntito Fenix Opa Atención 58-42 Está resurgiendo de las cenizas Sí Che, no hay boletas de Ledger ¿Eh? No, faltan boletas Denuncia que faltan boletas en Lanús Y aparte dicen que para votar están 5 horas A ver Lucas Petero dice 1, no entiendo Está dando vuelta Sí, está dando vuelta Dale, dale Lepo Dale Lepo No, no lo den vuelta No lo den vuelta El pete surco Ey Dale Fenix Que me acuerdo Mirá, Joaquín Fenix Te hablo como pensó Se ganó el Oscar a Mejor Actor Y se clavó una hamburguesa de Kido En la vereda de la avenida Hollywood Que es una avenida que supuestamente fina Es una verga La avenida toda sucia A mí me cagaron a trompadas ahí Qué lindo, amigo No, no, no fue lindo No, vos no seas boludo Es como que te punten en Alcatraz Es una anécdota Muy pocas veces me cagaron a trompadas O sea, yo no me peleo A mí me cagó Se da vuelta, dale Joaquín No, no se da vuelta No se da vuelta Dale Joaquín ¿Por qué te cagaron a trompadas? ¿Qué hiciste? O sea, yo nunca me peleé A mí directamente me cagan a trompadas Que es como la The lecture quiere vender órganos Directo en la fase 2 No, no, me metí a separar en una pelea Y le guié un trompón ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles ¿Por qué no son gel angels, boludo? No, boludo, entré Eran como las dos Volvía de un recital Y... Upa, se da vuelta Uya, 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 uya La tensión es total 11-10 Cierra 11-10 Por eso hay que votar a Phoenix Porque a él lo cagan a piñas Y se convierte en el guasón A vos te cagaron a piñas ¿Y? ¿Y dónde estás, boludo? Acá En esta radio de verga Diciendole a Migue Diciendole a Migue Lucas Fetejándole a los eructos ¿Por qué no separás peleas En Cabildo y Matienzo? En vez de... No, separo Las dos veces que me pegaron Fue por meterme a separar Hay que aprender Que hay que permitir la violencia No, y además me rompieron la... ¡Epa! Un puntito más para Phoenix No, 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 no Ahora lo den vuelta Vos tengo su corazón No se deje llevar No, si lo llevamos empate Yo represento a Phoenix Y vos a Letcher Pimpón Y el mejor se despide el ping-pón ¿Vos jugás bien al ping-pong? Podría jugar ¿Sos zurdo? No, diestro Bien Vos sos zurdo Al revés del strip-pong Arrancar desnudos E ir vistiéndose Y el que mete el punto Se pone algo Incómodo, por Dios Estoy para hacerlo Hoy me... Hola, después de bañarme Y no estoy para hacerla ¿No? Hay un montón Es un lienzo rarísimo Dale que lo llevamos al empate Y lo definimos al ping-pong No, no lo empaten Voten con su corazón Voten de verdad lo que quieren Estamos en vivo En YouTube Denle like al vivo De paso Che, hay 10.000 votos Uy, vos sabés que una vez Es un juego muy bueno Mira Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Ahora cuando termine esta encuesta Le voy a hacer un juego Para ver cuán inteligente Puede ser la gente del chat Y es un buen juego Para la gente del chat A ver ¿Cuál? Pedir cuánto querés Que esté de votación Y que se organicen Y que se organicen Por ejemplo Yo una vez Yo una vez tiré un tweet Que decía Quiero que tenga La misma cantidad de likes Que de retweets Y de comentarios Hermoso Y hubo un momento Que estaba tipo Se logró 670 670 Y hay un print Hermoso Pero la gente Es como el juego ese De contar en voz alta Exacto Pero con desconocidos Exacto ¡Upa! Un puntito más Vamos que se define el ping pong Vamos Se define el ping pong Mirá a Gonzalo Ya le tiene fe Ya está armando el ping pong ¿Quién es el mejor Joker? Ya está en el búnker Con el mago sin dientes La historia de un país Estamos en cosas importantes Acá chicos Me escogí a Lerner Hoy Qué bueno boludo ¿Y quedaron en algo? Ahí está Hoy a la noche Lo voy a llevar a Kido Comer un poquitito Una hamburguesita Como lo que se llama Una hamburguesa Vamos un puntito más Que se define el ping pong Dale Goni está armando todo atrás Se define quién es el mejor guasón Quién es el mejor Joker El guachón es el mejor Y diez se cierra ¿Eh? Y diez se cierra Dale Quedan siete minutos Se define el ping pong Nueva York empezó a aplicar restricciones A los alquileres temporarios Tu ciudad Mirá Goni Eso siempre existió El Airbnb nunca estuvo habilitado Ahora igual se puso la gorra mal ¿Quién? El tema con Airbnb ¿En Nueva York? En Nueva York No podés elegir Después de este año Menos de un mes Para alquilar un departamento ¿Por qué no? Porque resurgió esa ley ¿Pero cuál es la búsqueda? Digamos Y que están subiendo mucho los alquileres Para gente que vive ahí Claro Eso hace que suban los alquileres Claro O sea El hecho de que haya tanto Airbnb Hace que los hoteles tengan menos laburo Y que los que quieren alquilar allá Porque viven allá No tienen chance Es carísimo Bueno, un poco lo que está pasando acá Sí, exacto Mirá, mirá, mirá 54, 46 Ay, no, falta un montón Para cerrémoslos y 5 Si quiere Porque es una banda Queda un minuto Si lo logran Se define el ping pong Y si no Ya gana Si no, dénse por perdidos ¿Cómo se pronuncia? Headledger Headledger Porque lo pronuncia Flor Porque lo pronuncia Flor ¿Cómo es la pronunciación correcta? Sangre blanca tiene Flor A ver Heathledger 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 Y Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix ¿Qué se hace? Es latino ¿Y cómo es el Julián? Da a petear a la uva Harlingham No Benfield Benfield Kramer Sí Wild Chubut Vine de Mendoza para jugarte un ping pong ¿Pero qué te me saques? ¿Este un sol para los pibes? ¿Pero jugás especialmente bien al ping pong? No, bueno Pero vine desde Mendoza Específicamente para jugar el ping pong ¿Y qué me das si ganó? Pero se va a cagar de frío si te da el polar ese Si gano hacen el amor en el baño de acá y yo puedo mirar No, no, no Son mayores de edad con su consentimiento Te tiene que dar la prueba del profiláctico No, no, no Hacen el amor en el baño de acá y yo puedo mirar Esa es la con... Si gano Si quieren ¿Quieren? ¿Están de acuerdo? ¿Están con sentimiento? ¿Quieren? ¿Todo bien? ¿Son mayores de edad los dos? ¿Sí? ¿Son mayores de edad los dos? Quizás quieren llegar vírgenes al matrimonio Son pareja Ah bueno, pues ya veo que son... Es un inquilino y el... Son hermanos Claro Es el dueño de la inmobiliaria y el paseador de perros Pero ¿cuál es la búsqueda de ganarle un ping pong? Capaz no tienen ganas de culiar mía ¿Jugás muy bien? ¿Jugás muy bien? Claro, pero yo también juego más o menos Pero venir de Mendoza para ver eso es un montón Malas decisiones estás tomando Si alguien viene de Mendoza, como Migue te quiero jugar Tenés que ser profesional, estar federado ¿Qué dice el cartel? ¿Qué dice el cartel? Vine de Mendoza para jugarte un ping pong Por un polvo y podés mirar si ganan No dice eso Eso está atrás, sí A ver, dale vuelta No, dice frágil Te dijo frágil ¿Qué me decís frágil? No, para no le digas así a Migue porque no le gusta que le digan así Masculinidad frágil Espósenlo y matenlo No, para, Lucas, no, no, no No funciona así Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que meter un chico ¿Cómo que le gane? Perdón, siendo las 11 y 6 Sí Ganó Ganó Ahora, para Organicemos Rapidísimo y ya vamos con esto Sí Organizate una encuesta Que se llame ¿Nos organizamos? Sí Y tiene que haber 73 y 27 73 arriba 27 abajo Que 73 Se llame 27 Sí Y 27 se llame 73 O sea, para Para el que tiene que tener 73% Se llama 27 No, no, para No, no, no Para no ser más Para, boludo ¿Querés que le una se vea a la gente? No, para, boludo Uno y dos que diga No Ah, claro 73 y 27 Y el que 73 tenga 73 Eso, eso Que diga Que el sí o no sean 73 y 27 Y tiene que llegar a ese porcentaje O sea, organícense ¿Y qué pasa si llega a eso? Y son más pillos que lo que podíamos pensar Es como un test de IQ Es un test para si nos organizamos Cogemos todos sí o no Claro Es un test ¿Se pudo? A ver, sí, ya está Nos organizamos 73 y 27 Bueno, yo empiezo votando 73 ¿Ya lo tiene? 71 y 29 Ponele en vivo, eh A ver, yo voy a poner 20 Yo voy a formar parte de los 27 Sí, si ya está, no toquen más El club Uy, va 70 a 30 Si llega, no toquen más Va 70 a 30 ¿Entendés? Si llega, no toquen más Para ahí tiene que haber igual Una mínima cantidad de votos Exactamente Bueno, cuanto menos voto, mejor Ya hay 2.000 votos Bien, está mejorando el juego, Lucho A ver Ahora vamos a Tiene que haber por lo menos 5.000 votos Y tiene que dar 73 Cargala 27 O, a ver, para que lo leo bien Sí 73, 27 Ya hay 3.700 votos Estamos por llegar a Cuando lleguemos a 5.000 votos Uy, va a 66, 34 Organícense Dale que podemos Dale que podemos lograr un país mejor entre todos No son así Sí, pueden No son así La vida es así Pueden, pueden, pueden El chat es una comunidad muy fuerte Son nuestros cómplices 73, 27 Yo estaba pensando Eso que dicen que Migue quiere que tiren huevos acá Sí Por ahí estaría bueno poner abajo del vidrio Como un adminículo Que los junte todos Que chorreen esos huevos Y después hacer un omelette Gigante Comunitario Uff ¿Entendés? O sea, nos sacamos las ganas de tirar los huevos ¿Vos solo viniste a mejorar esto? Y... A eso vine a... Él es un pibe re pillo Sí, ya sé, boludo No, no, no No cuente que vos Pero re pillo Vos lo viste hace dos días En un viral de que habla con la gente en el público No, qué viral Bueno, yo lo fui a ver al paseo a la plaza ¿Viniste? ¿En serio? Sí, sí, fui, fui, fui Fíjate, qué lindo Y me sorprendió Y volví sorprendido con cómo hablabas con la gente Boludo Oye, volví y le mandé un audio a Migue Porque me asombró la... Porque una cosa es tener, digamos, guión y guionar Y es algo que escribís y que tenés tiempo para escribir Y otra cosa es la interacción rápida con el público que es ahí Que es impro total, que no sabés qué mierda te va a ir Pero es lo que hacen ustedes acá también Sí Es eso, estar ahí, pero es distinto Sí Pero bueno, a mí me sorprendió eso Bueno, a ver cómo está el discoso 73, 27 ¿Ves que no se puede contar con nadie? Pará Demostrémosle a Migue Demostrémosle a Migue Que viste el mundo Que somos Mirá, y ya votaron 7000 Pará Demostrémosle a Migue Que la gente Que el pueblo Puede organizarse y lograr cosas lindas y buenas Che, pará Mucha gente está preguntando por Eruca Sativa ¿No vienen hoy? No, no vienen aquí Ok Vienen, no, sí Vienen la semana que viene Porque son unos tremendos No, no, no ¿Está la gráfica cargada? La horizontal No la pongas, pará Mirá, Luquita, lo que hicimos Bueno, todavía Luca no lo vio ¿Qué cosa? Eruca tiene uno de los mejores temas del rock nacional con Amor Ausente Uy, lo amo ese tema Amor Ausente en vivo No sé el nombre, pero seguro lo puedo En violines Sí, sí, sí Después lo podemos escuchar Se me pone la piel de gallina cada vez Después lo podemos escuchar, búsquenlo Pará Mirá, mirá Después Tenemos la gráfica Ah, ya Espera, espera, espera 68, 32 Dale que podemos Dale que podemos Dale que podemos No sean pelotudos, dale Pará, no les digas así Dale que podemos Si no votás no podés ver el porcentaje Tienes razón Pero miren el programa Tienes razón Es verdad, Lola, Lola Tenés mucha razón Está llegando el Duki Claro, para ver el resultado Tienen que votar a uno de los dos Y todo el tiempo están timbiando ¿Entendés? Bueno, por eso Está moviéndose mucho A ver 68, 32 Tenemos un minuto más, dale Un minuto más Y lo podemos lograr 73, 27 Dale que podemos llegar 69, 68 Ahí lo van logrando Lo van logrando Sube un punto 73, 27 Lo que necesitamos No todos Pero solo algunos Pásense a 73 Está difícil, eh Quiero vivir Bueno, ya estás viviendo Técnicamente 69, 31 Queda un minuto nomás La tensión es total Extrema No sabemos bien Por qué estamos haciendo esto Pero nos gusta hacerlo 69 Es una cata de público Sí, es verdad El público es loquito 70, 30 Dale, dale Atención, estamos cerquita 69, 70 Ya es un buen Fernet Sí, ya es un buen Fernet Ya estamos muy cerca ¿Y el hielo qué porcentaje tiene? No, el hielo todo Mirame Hasta arriba Y sentir Menos mal que no me lo dijo a mí No me lo hubiera resistido eso Sí, sí No sé cómo hiciste Lo que pasa es que lo entrenamos los filmes Sí, sí ¿Estás bien? Mirá Hacemelo de nuevo Mirame Y sentir Requiere mucho valor Sí, sí, sí No, no, pero es un trabajo Es de ánimos A ver, mirá 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 Baby Baby ¿Qué? Ahí viene Sentir ¿Por qué me llamaste para eso? ¿Por qué me llamaste hasta allá para eso? Porque hay una consigna que cuando yo en nuestro hogar digo sentir vos, ¿qué decís? No quiero Bueno, está bien, no importa, no importa, no te obligaría a hacerlo, ya está, volvamos, no importa Bueno Gracias, ¿73? Sí, ay, 71 Cada vez leo el número Gracias, baby, perdón, amiga Amiga, es tu hija Ya, me voy a ver Es tu hija Es tu hija Ay, te amo En mi casa llegó sentir y ella dice amar Bueno Y la madre solo quiere irse Sí, sí, hace bien la madre Y quiere amar sus óvulos y prenderle a fuego La madre se lleva al otro hijo Al recién nacido y dice Nos sirve más de este hogar Quédate tranquilo Te estás a salvo todavía Te prometo que te daré una infancia mejor ¿Qué es lo que es la huasca? ¿Eh? Bueno, 71, 29 71, 29, dale que lo podemos lograr Dale, dale, dale Dale que tenemos que mostrarle Más de 10.000 votos Si lo logramos, mostramos algo Sí En instantes está llegando Moriakazán Ya llegó Moriakazán Me está jodiendo Sí, y no, que no hay motoneta porque llueve Ay, no me lo digas Traigo la mía, tengo la Che, voy a traer la mía Ay, tenés Tengo la mía en la cochera Atención, 73, 27, 71, 29 Dale, por favor Sería bueno un monopatín eléctrico Moriakazán en un monopatín Jalando el monopatín Pero no hace rato Sí, que haga así con En el aire Es que la moto es Moriakazán en este caso Ella y el power Bueno, podemos jalar a Moriakazán Yo me subo arriba ¿Y yo qué le hago así en la oreja? Sí, o en el... Sí, es verdad Es verdad Bueno, 73, 27, 71, 29 Estamos cerca Dale Estamos cerca Idiotas Que no se le damos la caja navideña Estamos cerca Voten 73 71, 29 Dale, dale Confiamos en ustedes Confiamos en ustedes Por favor Este programa consiste en hacer cosas inútiles Solo para pasar... Mirá, hay una que explica El 72 tiene que dar 73 Dice una Natalia Capu Tiene huevo roto Natalia Capu Bien Me da ansiedad Y a mí también Gracias Un poquito Están muy cerca Auspicia Laboratorios Gador A una más Una más Dale Una más Y ahí lo cerrás Sí, ahí saca cosas Sí, saca captura Con nosotros así Con los brazos Y se termina 72, 28 Estamos a un punto De lograrlo Casi casi que lo vemos Dale Dale, dale, dale Que se puede 72, 28 Por favor Dale, si fuera tan fácil Arreglar un país así Dale Y está contando Exactamente Lo podemos lograr 72, 28 En algún momento va a cambiar El cero diciendo Uno más Uno más Hay que estar atentos Por Dios Uno más Ya casi llega Estamos a un puntito nomás 73, 27 Demostremos que somos una comunidad excepcional Bien, Lucas 73, 27 Dale un puntito más Esto es por nosotros Es por ustedes Por nosotros Por este país entero Dale, estúpides No le digas así Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr 72, 28 Dale, quiero tomar champán Hay más de 12.000 votos Más de 12.500 votos En este momento Siguen subiendo los votos Llenamos Movistar Arena 72, 28 Estamos a un punto del éxito Hay dos caminos Uno es el del éxito Otro es el del fracaso Y estamos a punto De conocer el del éxito Dale Debe haber un par de trolls Que están queriendo joder No, no, no No jodan Dale que lo vamos a lograr 72, 28 72, 28 Y en la final del mundial 73, 27 Bien Bien, bien, bien Ay Dios La puta madre Qué difícil es vivir así No, es fácil Es fácil Cerrá el chat Cerrá el chat No, cerrá la Encuentra Listo, bien Bien, chicos Bien Bien, loco Yo confiaba en ustedes ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sacaste Los auriculares? No, no, no Quiero bajar Necesito a veces bajar un poquito No, pero nunca me pasó En un programa Que el conductor Haga directamente así En medio del aire Pero por eso No hay conductores honestos No hay conductores honestos Es verdad Es honestidad Necesitás relajar tres segundos Amigo ¿Qué te pasó? No, no ¿Querés hablarlo? O preferís Mucho estímulo Se hace papa si no lo hablas Exactamente Bien Ayer le dije eso a Bonnie Las cosas por su nombre Hay que decir Eso es una campaña Si no hablás se hace papa Se hace papa Habemos papa ¿El mito blanco? Sí Se hace cáncer Es la palabra Escuchá Digámoslo Sí Pero ¿Por qué se lo decías a Bonnie? No, por cosas de la vida que hablamos Che, que hay que hablar las cosas por su nombre Es un superpoder Viste que nosotros tenemos Como que cada vez que algo está pasando Lo tratamos de hablar al toque Boludo, la sinceridad Incluso con amigos Es maravilloso Es un superpoder Al principio cuesta y duele Sí Pero cuando hay un grupo También en pareja O sea, cuando hay Cuando el vínculo tiene sinceridad Y las palabras son honestas Es tremendo No se vuelve Está condenado a funcionar bien Mal Es verdad Y te digo una cosa Cuando descubrís Que podés decirlo Y hablarlo De verdad Tipo de toque De toque, toque Sí Que no se pudra Sí Que no fermente Exactamente Antes que empieces a mutar A célula mala Eso es el cáncer Sí, porque además hay muchas Es espectacular, boludo Y es una forma muy inteligente también De desactivar futuros problemas En este sentido Vos empezás a acumular mierda Por una cosa Y se empieza a generar una bola de nieve Y explotás Donde vos ya También actuás mal con el otro Y no entendés por qué Y te mandás otras cagadas Es como una cosa Que hay que cortar de toque Obvio Es más El otro día Le mandé un mensaje a Homero Sí Mostrando mi Homero fijo Obvio Homero va a ser fijo Pero bueno De a poquito Tranqui Estamos creciendo de a poco No nos podemos desbocar Porque si no Es como vivir enfrente De un tenedor libre Vas todos los días Te comes todo Ya después odias vivir Enfrente del tenedor libre Guarden Ganan por la bebida Los tenedores libres Ahí va Es el truco Es verdad Como la cervecería Que te dan pochoclo con sal Sal con pochoclo Para que tengas sed Y tomes más Hay que decirlo todo Porque si no se hace papa Le mandé un mensaje a Homero Le dije Qué hermosa semana Homero Me cagué de risa Los dos primeros días Me costó No ser el centro de atención El 100% Sí Porque hay que asumir Que estás en tu lugar En tu programa Con tu cara Todo Y que venga un chabón Que yo ya sé Que es talentoso Mucha gente Lo conoció acá Esa semana Y ya los sedujo Con su talento Entonces Que venga uno Y se llevase el foco de atención Ahí También hay que asimilarlo Porque es algo humano ¿Vos crees que se fue El foco de atención para ahí? No, no Yo no me refiero a eso ¿Sentiste eso los primeros días? No, pero fue lindo Y él me dijo Qué lindo mensaje Porque realmente fue como Cuando vos venís Acostumbrado a algo Llega a Boss Light Gear Y se va al centro de atención Y yo tengo que Yo como conductor del programa También tengo que alimentar eso Para que él se luzca Total ¿Entendés? Yo creo que Yo también como consumidor De este programa Yo sentí que se retroalimentaron Muy lindos Que no hubo No hubo una Claro, pero para que pase eso Claro Tienen que ceder Claro Tienen que ceder A hacer jugar Además también Vos siempre laburaste con Dupla Con Dupla Sí, sí, muchas veces Por eso sabés cómo es Entonces uno tiene que ceder cosas Por ejemplo Sí, obvio Ahí Migue cedía cosas Es una emoción de ego Sí, Migue No, no es solo de ego Es ego No, boludo No es solo ego Es también artístico al aire ¿Por qué? Encontrar tu rol Claro, porque tenés que reacomodar los roles Ejemplo Migue cede en que en algún momento El chiste vaya por otro lado Y potenciar ese chiste Entonces para él Eso es ceder Para el otro Digamos Que va hacia adelante En ese momento Yo que lo conozco También sé que cede En 70 cosas más Claro Porque el chabón No es solo eso O sea Él es conductor Él habla de deporte Habla de política Habla de 700 cosas Y es conductor Entonces él también Poniéndose en el lugar ahí De cuarto Tirando piedras desde el fondo También él cede su lugar De conducción Y de algo que él sabe hacer Entonces es como Todo el tiempo Estás compensando energías Perdón Dice Migue Se te vio recontento con Homer Obvio Y después otro dice Migue Es verdad Sos regocéntrico Es verdad Para hacer un programa Tres horas hablando Vos Jodiendo Boludeando Entrando uno Cantando un tema Que entre uno Y hay que ser egocéntrico Porque es el conductor del programa Bueno Y además te están consumiendo Agradezcan que sos así Porque si no No les darías lo que les das Exactamente Si le gusta lo que haces Agradece Que tu personalidad es así Así es Acá mira que lindo lo que pone Abrazar los procesos Sí Y además también Es verdad Que ya lo dijimos la vez pasada No es lo mismo Una semana Obvio Baja Baja la intensidad Que una Digo Que una Convivencia A largo plazo La convivencia a largo plazo No es solo al aire Es también en el grupo de Whatsapp Es sobre qué se hace Sobre qué no se hace en el programa Me llena fijo No es ego Es administrar la pulsión Y compatibilizar Encontrar puntos de la dupla Messi no es solo Es en equipo Qué lindo mensaje Vanessa Es verdad Es verdad Porque te dijo Messi Te gustó eso Miguel no quiere que le pase Lo mismo que con Garabal Mirá No sé qué quiere decir Yo tampoco Seguro que esa persona tampoco Claro Seguro que esa persona tampoco Seguro solo lo escribió Y tampoco sabe bien Lo que está diciendo Pero sí Es difícil lidiar con el ego Y es verdad Todo el mundo tiene egos Pero En una clínica pasa lo mismo En qué momento En el momento que internan Al presidente de la nación O viene al pachino A la argentina Y se quiebra la pierna ¿A qué médico mandan atenderlo? Todo En una peluquería Entra alguien a la peluquería Importante ¿Quién lo atiende? ¿A quién mandamos? El ego es así El ego es parte del humano El ego es natural Sí Es muy heavy Por ejemplo En empresas Hay que asumirlo Nadie muestra Habla de sus miserias Por ejemplo No sé Imaginate que son todos Trabajan de algo Y de repente Se va alguien Y hay que volver a nombrar Un coordinador De área O un jefe De no sé qué Y hay cuatro Que para los cuatro Están en igualdad De condiciones Y viene uno Y dice Sos vos Claro Pero eso es natural Tenés un perro Si adoptás otro perro Sí El perro viejo Se lo quiere manchar Por eso Paula Por eso Paula dice El ego no es natural Es construido Inga No En eso no estoy de acuerdo No es así Es una construcción social Que también te lo da la gente O quién te pensás Que el ego de una estrella ¿Quién lo alimenta? El público La gente Los carteles que le ponen Los tatuajes que se hacen de él Eso quieras o no Vos te vas Te vas endureciendo Vas fortaleciendo tu seguridad Y eso se transforma en ego Y después viene otro Que es difícil Debe ser para un músico De un país tremendo Que surja un Duki Claro O sea Eso es lo que Hoy viene Hoy viene Duki Eso es lo que pasa Es un ejemplo Pero es muy Por eso es muy difícil ser Con la negra Bernacia A mí me pasaba Que yo digo La puta madre Me está dando un montón de lugares Y me deja hacer los goles Debe estar muy segura De quién es Sí Y después también Boludo No, no Eso no es fácil Y lo doy vuelta también Para hablar de otros casos Donde hay gente que es muy talentosa O a la inversa Y por una cuestión de inseguridad Se tira al bombo todo el tiempo Exacto Que ahí es una cosa Que alguien que sea psicólogo O coach O haga coaching Y todo eso Lo va a saber explicar mejor Pero es como Que el ego No es que no tiene que existir Tiene que estar equilibrado Eso mismo O sea Si vos tenés el ego Muy para abajo Y sos muy inseguro Hay que Hay que hacer el ejercicio De ajustarlo Y si estás muy 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 Para arriba Como la encuesta de recién Claro Hay que llegar a un equilibrio El ego tiene que estar Tiene que existir Pero tiene que estar En un punto de equilibrio Saludable Último mensaje Que le digo Porque son todos productivos Y quieran o no Nos ayudan a producir Y a crear Olga Dice Migue Homero te potencia Ya sé Creo lo mismo Pero yo quiero que Homero Potencie otro programa Porque este programa Ya no necesitamos más potencia Estamos conformes Entonces necesitamos que Homero Potencie otro programa Con sos su talento Que es lo que queremos Y estamos tratando de armar Así que no rompamos la bola Que los adultos Están organizando la comida Ahí está Ahí está Les avisamos cuando sea La hora de comer En serio Estamos tratando de Láense las manos Claro No es fácil armar Un ecosistema Yo no sabía Cómo se hace Acá lo están haciendo Los adultos Es yo No soy Nico Quiato Los adultos Igual Nico Quiato También lo hizo Aprendiendo medio paso a paso Lucas ¿Qué? Sacá esto Del 18 Mirá que parda Que merza Pero qué linda Y qué capitalista ¿Qué? Qué hermoso ¿Qué? ¿Qué? Luqui tenemos Habemus Habemus Como la semana pasada La Border Week Una de las semanas más lindas Que ha tenido Olga Ha tenido su gráfica particular Tenemos la nueva gráfica Bien parda Gorda Merza Grasa Ordinaria Gordo con Amarok Y Crocs Miami Week ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Dios! 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 ¡Ay Dios mío! ¿Qué es esto? A ver qué linda ¡Ay Dios! Luqui ¿Qué? ¿Qué foto Foto de dúo De capocómicos De los 80? Esa es Esa es Esa es Esa es Esa era la búsqueda Bien pardo Me gusta mucho el Bien pardo Sería que volaba Miami Week Los colores son increíbles Sí, sí Claro que sí Ay Dios El logo es excelente Hubiera funcionado también Señalando a la cámara Sí Muy duanal en Carlos Pan Ay boludo Por Dios Que Muy GTA Muy Merza Cómo me empujan al precipicio Qué hermosura Qué Merza Bye City Sobos Hermoso Y bueno Son todas las refes que le dijimos a la chica de gráfica Que es una genia ¿Cómo se llama? ¿Horne? Coqui Coqui ¿Era latina? Hay dos ¿Son latinas? ¿De dónde son? Ah, son de acá Ah, pensé que eran latinas más de sabor de bongo ¿No tocan bongo? No Mientras se editan fotos no tocan el bongo Ah Qué raro Una toca y la otra Edita Bueno, junto al equipo de Pop Art Estamos sorteando un viaje todo pago Para que un escuchante viaje el lunes 18 de septiembre a Miami A ver jugar a Lionel Andrés Y a sus compañeros Y a sus compañeros Bueno, sí también Sí, sí Es como, hola, vengo a ver a Ringo Sí, bueno Bueno, está bien Vamos a repasar los requisitos mínimos y fundamentales Por supuesto Para ingresar Mirá, ahí se hace juego con la gráfica de Pop Art Pasaporte y visa al día No lo pedimos nosotros No es una zaranda un primer filtrado Para ingresar al país Si ganas Están haciendo videos muy pro Muy producidos Muy lindos Sí, vimos unos hermosos Llenar un formulario con los datos personales En Messi Cirque Ahora vamos a poner el nombre también Punto con punto bar Tienen tiempo de llenar el formulario Hasta el jueves 7 de septiembre a las 20 horas Y por último llega el momento del desafío Sí, el primer desafío Hay muchos que ya están subiendo un video Tienen que subir un video a Instagram Al feed, ya estuvimos viendo muchos excelentes Muy creativos Y otros muy virtuosos Nivel que decís Uf, esto es difícil de superar Bueno, tienen que subir a su cuenta de Instagram Que por favor que esté pública Si podemos ver los videos Un video en formato real Haciendo una acrobacia con una pelota de fútbol ¿Sí? Y etiquetar a Arroba Olga en vivo Y arroba Pop Art Music Arg Acrobacia No hace falta que sean acróbatas Es alguna destreza con una pelota Hay gente que hizo cosas con mascotas Hay gente que hizo cosas realmente con la pelota Hay otros que bailaron con la pelota Encontrar alguna excusa para que la pelota esté ahí Y se integre a la destreza que hagan Sí Imagina si Messi sube Como quiere ir a ver a Messi Quiere ir a verme Quiere ir a ver Hermoso Bueno ¿Qué más? Y para los que realmente si quieren poner la 10 Hay un filtro también de Messi 10 Cirque du Soleil Para usar en el reel Lo encuentran en el buscador de filtros del reel Como Messi Cirque Ahí lo van a encontrar Y las bases y condiciones de todo esto que estamos explicando Por si lo quieren leer en detalle También está en el mismo formulario Que tienen que completar en la página En messicirque.com Bien Y eso no es todo Perdón Miguel ¿Hay más? Sí Los cuatro finalistas que lleguen a competir por el viaje Se van a llevar un par de entradas Para el espectáculo de Messi 10 Cirque du Soleil Acá en Buenos Aires En el río Que se estrena el 5 de octubre Y que ya tiene más de 150.000 entradas vendidas Que ya están disponibles Si quieren comprar en ariaticet.com.ar Bien Tienen tiempo hasta el jueves A las 8 de la noche Para llenar el formulario Hoy Hoy, claro Hoy Hoy es Hoy, hasta hoy a las 8 de la noche Ayer me robaron en una banda Sí, a mí también Y los vi Muchos muy piolas Recién estuvimos viendo algunos en la sala de las harinas Recién estuvimos viendo algunos en la sala de las harinas Sí, es lo que acabo de decir yo recién Es lo que acabo de decir Luke Tenemos 700 millones de compromisos comerciales Así que si te parece pasamos al siguiente Dale, vamos al siguiente ¿Está llegando? ¿Llegó Moria? Yo estoy oliendo un perfume que no es el olor a weed Que suele haber en Olga ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo? Es el perfume nuevo de Moria Ajá, ok En este momento los amigos de Cabify nos invitan a hacer un juego ¿Cuál es la consigna, Luqui? Vamos a hacer distintas cosas Juegan entre ustedes dos Que son muy rápidos ¿Para esto es esto? Los más rápidos del oeste No, no, no Esto es para otra cosa Que me parece que el toro nos va a querer cagar a piñas En un ratito Escucha Entre ustedes dos Compitan rapidísimo Es Miguel Concéntrate Larga el chat No, es que les estoy dando like al vivo Bueno Pero es una sola vez el like al vivo Soltá Soltá el chat Soltá Soltá Apagá Dale Cierra Ah, joya Listo, bien Ya, rápido Ping pong, eh El que se cae de ustedes dos pierde Viene un Cabify lleno de palabras vinculadas con la música electrónica Pasti Bandeja Baile Scratch Pupilas Agua mineral Pulserita DJ Meneo Escenario Parlante Night Me perdí Se cayó Cosas que funcionan mal en el mundo Viene un Cabify cargado de cosas que funcionan mal en el mundo Pueden ser artefactos, ¿no? Por ejemplo, impresora Impresora La democracia No, no El chiquirí La digestión Mi mente en este juego Bien Era muy difícil esa, Luca No, no era difícil Pero es para que lo responda a Feria Fernández, ¿no? No, no, porque no era ideológica Era, no sé, la cintita roja de las galletitas Ah, ok Por eso te dije la impresora Objetos La desigualdad en el mundo, loco No, bueno Eso funciona Regalos para hacerle a una Viene un Cabify lleno de regalos para hacerle a una abuela que no querés nada Pero le tenés que hacer un regalo Una buena pesa de CrossFit Bien Un Satifier Sí Un Dogo de Burdeos Sí Un Salamín sin el cuchillo Bien Una AK-47 Sí Un chaleco antibalas Sí Una banana envuelta en lija Sí Un goulash vencido Sí Un fiscal muerto Bien Un diente Bien Una Biblia que cuando la abrís, en vez de ser la Biblia, hay un perro Bien Un ano Bien Un hummus hecho con uñas Bien Qué asco Le mojaría un poquitito Ay, qué asco Unos doritos con eso Qué asco Viene un Cabify último Viene un Cabify lleno de objetos lindos Cosas que sean lindas, lindos objetos Este programa No es un objeto Un objeto lindo Una pava Una linda pava, sí Un pequinés de cerámica Una tostadora smeg Sí, lindo objeto Sí, sí, sí Una tele de 8K de 75 muy finita Sí, lindo objeto Unos botines Mercurial Sí, lindo objeto Unas Jordan 1 celestes y blancas Bien, lindo objeto Las North Carolina Sí Una taza de Harley Davidson Bueno, un lindo objeto Un reloj Sí She Shock Está bien El anillito Oura Sí, lindo objeto Capaz no me lo voy a comprar ahora cuando vayamos Este es un lindo objeto también Sí, todos, todos Bueno, listo Estamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Querés seguir jugando? Sí, obvio Viene un Kifi lleno de palabras que suenen lindas Que tengan linda sonoridad Alba Rimbombante Lindo Amar No, no No por el contenido Que sean lindas Alba Pero ya dijiste Alba Pincel Sí, que no Pincel es linda Pororo Uh, ¿vos de dónde sos? De Buenos Aires ¿Sabés lo que es? Pochocrito Bueno, vos recorrís de todo el país En Rosario es pororo Tutuca también se le... No, Tutuca es otra cosa Es otra, la verdad Sentí Hay lugares que le dicen pururú en vez de pororo Ay, Dios ¿Sí? Gracias Cabify Recuerden que con el código soñé con Cabify Tenés un 50% Ahora sí llegó Moria Estoy escuchando Sintiendo olor a mujer Los tacos se escuchan Sí, sí Hay olor a mujer que no es de acá O sea, Lula tiene olor a marcha Claro ¿Qué es el olor a marcha? Olor a... Y a Brahma caliente junto con... Choripán Con humo Olor a el agua de Pancho esa que hicieron Sí, es rico ¿Sabés que todavía no se fue el olor de... ¿Te puedo decir algo real? Que estoy con un problema Y también lo comento Por si alguien tiene algún tipo de ayuda para darme O algún consejo Cuando nosotros tomamos la decisión De regalarle a Miguel Para su cumpleaños Una bolsa gigante de chisitos Esa bolsa gigante de chisitos Estuvo un fin de semana En el baúl de mi auto Ayer la hicimos verga con Goni Sí, sí Vi que estuvieron ahí bajoneando A las 6 de la tarde El tema es que me quedó todo el auto Con olor a chisitos Y... Es un olor muy feo Por ende no puedo subir a nadie Y ya lo mandé a lavar dos veces el auto Sigue Y les dije específicamente A los del lavadero de autos Como Che, mirá Si tengo que pagar un extra O algo, lo que sea Pero por favor Sáquenme el olor a chisito Me dijeron Sí, sí Quedate tranquilo que te lo sacamos No salió el olor a chisito Y alguien que sube Que no sos vos Siente el olor a chisito Sí, sí, sí No es que te quedó a vos De hecho, Paula Mi pareja estable ¿Qué te dijo? ¿Te cogiste un payaso? Sí No, me dijo que Me dijo como que Vendelo Sí, claro Tengo miedo que esto No se pueda solucionar ¿Cómo no vas a ni encima El auto en el rodito? Compré un Sí, encima Compré un Chuf chuf como esto Lo que pasa es que se va a ver el problema Que el chuf chuf que compraste Es de chisito también Claro El sabor chisito No sé cómo se arregla eso Es el coso del asma Está tirando Un clembutel ¿Cómo se llama? Salbutamol Eventolín Si alguien tiene Amigate, Luqui No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Dejar el baúl abierto Al sol Tirale Fanta Claro, tirale algo peor Leche Leche Claro Pasale mierda De tu perra Gracias, Cabify Recuerden que con el código Soñé con Cabify Tenés un 50% de descuento En tus primeros Cuatro viajes Con Cabify Déjate llevar Cabify Gracias Tenemos un Los chivos Todo lo más que podamos Esa es la baja ¿Qué es esto, Che? ¿Qué es eso? Es un juego de cartas ¿Qué es? No sé cuál es la consigna de esa baja ¿Qué consumo cultural borrarías de tu memoria Para poder volver a disfrutar por primera vez? Qué buena pregunta ¿Pero qué es eso? ¿Lo tiraron acá ustedes? Sirve para los que no saben entrevistar A ver ¿Qué consumo cultural borrarías de tu memoria Para poder volver a disfrutar por primera vez? Yo Breaking Bad Uf Lost Lost ¿En serio? En su momento me flasheó ¿Enterra la viste? Sí Yo creo que Los Sopranos Seinfeld Seinfeld Uh, Seinfeld es lindo La final del Mundial Uh, Sí Yo no la vi Volviendo Me la spoileé Es la concha de tu madre ¿Sabés quiénes juegan igual? ¿Sabés quiénes llegaron? ¿Sabés quiénes llegaron? Yo vi solamente el primero Y estamos mal Yo vi el de Arabia Saudita Y estamos muy mal Sí Y no quiero ni No, no, no Encima yo compré la tele de Koso ¿Qué Koso? La de Noble La de que si ganaste la quedá Si no ganaste la quedá Bueno Estás ahí re nervioso Sí No vi la final No te quiero spoilear Pero No digamos nada No, no, está bien Sé que el Dibu hizo algo así Eso lo vi por TikTok ¿Qué dejarías de hacer si pudieras? Eh... Comer ¿Sí? Dejar No, pero sí Ya sé, pero tengo ese problema yo ¿Qué? No hay fruto Me da paja comer ¿En serio? Sí, chabón ¿Qué significa que te da paja comer? Tengo que alimentarme para vivir Me da paja ¿Pero no te gusta comer? Si lo pudiera evitar Si lo pudiera sacar Esa función vital Es un forro No, no Comer cuando yo quiero No cuando lo necesito Eso es lo que me pasa A veces por ahí No tengo ganas de estar comiendo Y quiero hacer otra cosa Y comer como un Solo como un disfrute Y no como una necesidad Pero vos no disfrutaría Yo pensé que cada vez Pero nadie come por necesidad Todos comemos No, comés porque si no te morís Sí, boludo Yo no digo al medio Necesito proteínas No, tengo hambre, boludo Bueno, bueno Es tu cuerpo diciendo Necesito proteínas Wow Si recibieras un millón de dólares Y tuvieras un mes para gastarlos ¿Qué harías? No te lo podés ahorrar Me compro una casa Bien ¿Comprás una hecha? Sí, sí, sí Compro una casa hecha Linda Ya para no pagar Compro pesos Bien Para llenar la bañera Perfecto Perdón, Luca La casa de un palo O de tres gambas Y lo otro en otra cosa No, no Me gasto Me gasto todo en una casa Y después sigo teniendo La misma vida Hay que rellenarla Y mantenerla Sí, claro No, no Seis gambas máximo Tú tenés que gastar Después tenés que correr Lo que queda del mes Para ir a A No sé Dónde se comprar Los muebles Al Isi No sé Sí Tenés que llenarla Sí, es verdad Gastaste seis gambas Una casa de 600 mil dólares Alta casa Tremenda Un buen Un buen caserón Con un buen jardín Tremendo Me la gasto ahí toda Qué lindo Si te lo venden a 25 mil dólares ¿Vivirías para siempre En el departamento de Nisman? Sí ¿Estaba bueno el depto? Sí Es un departamento Es un puerto madero ¿Y lo limpiaron? Sí, sí Está limpio Sí, entonces sí ¿Y en la casa de Belsunce? No, ahí ya no ¿Por qué? Por la ubicación No, me da la Son biblas Hudson, Quilmes ¿Dónde queda? No sé, pero lejos Pilar Pilar, en el barrio Abenabril Carmel Carmel, es verdad Es verdad, es verdad ¿Vos comprarías por 25 mil dólares El departamento? No Definitivamente no ¿Por qué? No, soy así Supersticiosa Espiritual Y medio raro Como una cosa medio neurótica No de espiritual Más de neurótica ¿Y cómo sabés que en donde vivís ahora No pasó nada terrible Es muy buena pregunta Elijo no saber Ahí va Hay que hacer oídos sordos Para poder vivir básicamente de todo Absolutamente Sí, sí, sí Bueno, ¿tenemos esto? Separamos con un compromiso más ¿Por qué tenemos tantos compromisos comerciales a la gente? Porque mañana no hay programa ¿Por qué? Porque tenemos que preproducir algo muy importante para el viaje Vamos a ver la gráfica de Ay Dios, por favor De Miami Con I Know You Want Me Ahora pone esa Al revés Mirá lo que Mostrá, la pone el aniquito Por favor Uy, qué lindo Es una banda Me escribieron recién De Spotify ¿Cómo estás? Al aire, perdón Después hablamos Eso es todo el chat Nada, Luca ¿Para eso corté un programa? ¿Un show? Lo acabo de leer ¿Y quién es? Facundo Soler Fes Lucie ¿Cómo estás? Al aire, perdón Después hablamos Preguntale qué pasa ¿Qué pasa? Total, hoy estamos re holgados de cosas Solamente viene Moria Pará, le puse qué pasa Suena re mal No, decirle qué onda Todo brother, ponele Todo tran cabrón, ponele Ya contestá, ponele Ya contestá No, pará Y mandá, dale Ya contestá Dale ¿Eh? ¿Qué? Ponele ping ¿Ping? ¿Le pongo la palabra ping? ¿Ping? ¿Nunca tuvieron BBM? Blackberry Que ponías ping y te vibraba el teléfono Es como el toque de MSN, ¿no se acuerdan? Sí, claro Te hacía vibrar Te pongo el zumbido A mí me bloqueaba la compu eso Me mandaban un toque y... ¿Cómo era? No era un toque, ¿cómo se llamaba? Un zumbido Un zumbido Y se me apagaba la compu ¿Le pongo Tuki también, Luis? ¿Tuki? ¿Le pongo? Tuki En el chat ¿Vos sabés que si estaba por cerrar algún tipo de contrato o algo? Esca honesto Todo está... Y si vos estás primero Si vos estás cerrando un contrato con Spotify Sin ser honesto conmigo y contármelo Me parece ya demasiado desubicado Voy a hacer un podcast ¿El de nuestra amiga? ¿Eh? ¿El de Majo? Otro Sobre la vida de Titicrocrot ¿Me estás jodiendo? Sí ¿Otra biopic? Sí Pero si Spotify no invierte más en Argentina Sí, sí, producido por Amfibia Podcast Titicrocrot desde el... Hasta el accidente desde que nació hasta el accidente Me bajo, me bajo, me bajo Ey, vamos a separar No se vayan Separamos rapidito Volvemos a hablar de economía Y ya llegó Moría Ana María Casanova A el estudio de... Se llama así, claro Al estudio de René Favaloro de Olga Separamos y volvemos La vida se trata de cambiar Aunque sea un pequeño cambio Va a terminar siendo un gran cambio Ojalá nunca dejes de cambiar Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar Sabiendo que estamos acá cuidándote siempre Avalian Con vos en cada pequeño gran cambio Eh, me tiró en publicidad Se paran con Chivo Y sí, me avale amigo ¿Cómo te crees que compremos estas cámaras? De eso viven los medios Hay que pagarlas ahora Claro, acompáñennos hijos de mil Por algo se ve tan lindo Por algo vino Susana ¿Saben qué? Hasta... Vayan a ver los primeros programas Cómo se veía la luz Vino el iluminador de Susana Jiménez Y dijo Pará Vamos a... Bueno, vino uno que sabe A iluminar a Susana Toqueteó las luces Tuki, 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 tuki Porque el día que venía Susana No se podía ver como el amor Como los primeros días Vayan a ver El cambio que hay de luz Como cuando vino Luquita Rodríguez Ese programa Sí, es uno de los primeros programas Es tremendo Y pusieron una luz Dijimos Che, nos queremos quedar con esta luz Que pusieron porque venía Susana ¿Cuántos salen? La piel se te ve No, boludo ¿Cuántos salen? Tu intestino me dijeron Y ahí tú que dijiste A mí justo me sobra Por eso es el ano contra natura Que tenés Exactamente Me quedé solamente boca ano Hermoso Me saqué toda la tira Tuki ¿Alguna vez te curaron el... El pacho con un intestino? No, ¿cómo es eso? Después te muestro Dale, dale Hola Sofi ¿Bien? Bien Sofi Terrile Sofi Terrile Bienvenida Nuestra columnista de economía Sí, periodista de renombre De TN, de Clarín De... Bueno, en miles de lugares más ¿Se llaman periodista de economía? ¿O sos economista? Me llaman periodista de economía, sí Prefiero eso ¿Y sos periodista? Soy, claro Soy comunicación Estudié finanzas después Ah, ok, bueno Me linkeaste Sí ¿No sos economista? No, no soy economista ¿Sabés quién es economista? ¿Quién? Yayo Sí, es verdad Es economista Hermoso Es verdad Sí Sí, sí, sí Fenómeno Vamos a hablar de Guita ¡Ey! Dame la Vamos a hablar de Guita Pará ¿Puedo hacer un estudio sociológico? ¿Enfrente? ¿Afuera? ¿Afuera? Enfrente no, afuera ¿Pueden amucharse? No, no, porque hay mucha gente de este lado ¿Pueden amucharse? ¿Para este lado? Es solo para botar algo Sí Ahí Más adentro, más adentro Todos que no se ve si no Más adentro, ahí Toda la gente, eso ¿Cuántos de ustedes consideran que les gusta mucho la Guita? Levante la mano Y sí Y claro No, no todos levantan Qué terrenales Vos levantá a las dos ¿Cuántos de ustedes hoy en día pueden Les sobra un puchito para ahorrar? ¿Un pucho? ¿Ahorrá? No, no Un atado en 20 meses Un puchito de plata ¿Cuánto les sobra un poquito de plata para ahorrar? ¿Él fuma plata? Uno Uno solo Está dulce Levantó la mano que ahora le van a robar acá en la esquina Sí Esto está buenísimo Porque es la estadística Bien Uno de cada Uno cada 10 argentinos Puede ahorrar Sí Bien ¿Sabés cuántos de ustedes Si les sobrara dinero Sabrían en qué ahorrar? ¿Sabrían dónde poner la plata para ahorrar? Dos Cuatro ¿Y en qué ahorrarían? ¿Qué harían? Qué difícil levantar la mano No, no, no Hay uno que ahí que dijo ¿En qué ahorrarías? En palta Bueno, algo dolarizado ¿Qué dijiste? ¿Papos? ¿Papos? ¿Pamps? ¿Pamps? En pamper ¿Qué es eso? ¿En? Dólares Dólar Ah Dólar Pam ¿Qué es dólar? Ah, bueno Día dólares Dólar, dólar, dólar Ok Con nata vieja Bueno, no hables así ¿Qué más? Paltas dicen ¿Eh? No es mala Cero Dólares Todos dicen lo mismo Todos dicen dólares Sí ¿Cuántos argentinos pueden realmente ahorrar? Poquísimos Poquísimos Sí, de verdad que esa es la estadística que les iba a traer Hable algo así como Expectativa versus realidad en términos de finanzas personales ¿Vieron que hay mucho Fingurú dando vuelta por las redes ¿Mucho? Mucho Fingurú de las finanzas ¿Viste? Como una cosa que te explica qué hacer con la plata Ah, sí Y si te sobra un pucho y no sé qué Invertido acá, invertido allá Exactamente Y así salen los chantas Y así tenemos miles de estafas y miles de problemas en la Argentina Porque cada uno está tratando de hacerse el mango como puede Y bueno, caemos en estas cosas, ¿no? Nota al pie No confíen en los chantas Por favor, que sean idóneos Que estén matriculados para manejar su plata Bien Fin del disclaimer financiero Bien A ver, ¿de qué les voy a hablar ahora? De algo muy básico Vamos a ver, si quieren, la expectativa El mundo ideal de cómo manejar la plata, mejor dicho Yo no les voy a hablar de cómo invertir Porque sería una de esas chantas ¿Se entiende? Pero algo muy básico y primera pregunta, por ejemplo, para acá y para afuera, si quieren es ¿Ustedes registran sus gastos? ¿Tienen algún tipo de control sobre su presupuesto personal? Hay apps para eso, que vas poniendo lo que gastás en alimentación, en transporte Lo hice un tiempo Yo no lo hago ¿Alguien organiza sus finanzas tipo Excel o algo afuera? La mayoría de los gastos eran otros Una libreta, una planilla, una aplicación Unico de Spiderman, otros Más o menos, dicen Más o menos Bueno, pará, ¿está buena la app? Sí, hay varias, hay varias Y es muy fácil de usar Una vez que te acostumbraste Fuiste a comer alimentación Súper A mí lo que me pasa es que todas las cosas Por ejemplo, ahora que me fui a comprar el chip acá enfrente ¿Qué chip? Chipá 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 Eh... Tenés que anotar cada cosa ¿Sabés qué? Viste que igual en el banco, no sé si No sé, en mi banco por lo menos Vos podés ver, más o menos te organiza como un gráfico de, digamos, un círculo Sí Y te suma los gastos que hiciste y a qué rubro pertenecen O sea, que ya hay algunos bancos y aplicaciones que te lo hacen automáticamente Me copa Eso sería como una etapa, digamos, más proto, ¿no? Un inicio de, si querés, de empezar a registrar tus gastos y empezar a presupuestar O sea, la primera sería registrar los gastos Después armar tipos de gastos Y ahí la literatura es como, es amplia, ¿no? Porque vos tenés fijos y variables Eso no sé si saben la diferencia entre fijo y variable Es muy simple O sea, fijo es que vos lo tenés comprometido todos los meses Suponete pagar el alquiler y se repite a través de los meses Y el variable sería el que no tenés comprometido Y no necesariamente se repite en términos de cantidades Ahí no necesariamente es un gasto tonto Puede ser alimentación también un gasto variable O sea, que vos tenés que ir calculando así De ahí en adelante podemos inventar todos los gastos y categorías que ustedes quieran Gasto hormiga, gasto fantasma, gasto vampiro Van a leer 500 cosas de esas ¿Gasto hormiga qué es? Gasto hormiga es el no planificado El chipá que te acabas de comprar, por ejemplo Que si vos sumás, no sé A mí, por ejemplo, me gusta No, pero eso es alimentación Bueno Sí, pero no es nutrición Bueno, está bien Si me compro unos chicles en el kiosco, es un gasto hormiga Es claro, algo no planificado que pasaste por la calle Les doy un ejemplo, el más claro y es el que yo hago también Yo a veces salgo a caminar sola, me compro un café Un café chiquitito son mil pesos hoy Sí Mil pesos, suerte que todos los días que vos vas al trabajo O todos los días que salís a caminar Son 30 lucas por mes Prácticamente Yo le puse el lujito a ese El lujito Bueno, es por eso que les digo que como que no es que hay algo Una verdad revelada en términos de cómo clasificar los gastos Pero más o menos eso Y el fantasma es como el que vos tenés en la tarjeta Y no ves o no usás tipo la suscripción a streamings o a Sí, a brazars O al gym, o al gimnasio O a brazars Básicamente Bueno, eso Hasta ahí vamos bien, me parece, ¿no? Sí Una norma básica que me parece que en las familias está muy claro Es vivir por debajo de nuestras posibilidades Tratar siempre de Esto ya es más emocional, ¿no? Depende de qué relación tenés vos con la guita, con la plata Cómo te llevas, si sos expansivo, si sos más bien ahorrador Pero sí como norma, vivir por debajo de las posibilidades para no endeudarse ¿Qué sería expansivo? Yo soy expansiva, por ejemplo, a mí me gusta gastar Ah, gastar de más es expansivo Sí, sí, como me gusta gastar, me gusta comprarme cositas Soy medio, o sea, yo Muy hormiguera, ¿no? Soy muy hormiguera Muy hormiguera, lo trato de controlar Yo llevo un registro sobre mis gastos Uso una planilla de Excel Y voy poniendo ahí todo más Lo pongo en grandes categorías No es que pongo, hoy me compré un cafecito Pongo, supónganse, para salir a comer afuera Lo proyectado y lo realizado No, entonces pongo, bueno, para salir a comer afuera este mes voy a gastar más o menos esto Y después pongo cuánto gasté directamente en el mes Ok Más o menos así Bien Reglas y cosas que van a leer en las redes Para que sepan más o menos a qué nos estamos refiriendo O que tengamos una especie de diccionario En términos de finanzas personales ¿Vieron que hablan de la regla del 50, 30, 20? ¿Cuál es? La regla del 50, 30, 20 es 50 para tu gasto fijo 30 para tu gasto variable 20 para el ahorro Expectativa Por eso digo, estamos en el mundo de lo ideal En Canadá funciona eso Absolutamente de lo ideal Tu país, Miguel Exactamente Bueno Después podés organizar los gastos por orden de importancia Con letras A para el alquiler B para el colegio de los chicos No lo sé Lo que no podés Lo que es impostergable, digamos Bien Calendarizar Que es lo que a mí más me sirve Porque de pronto yo no tengo un ingreso Que me llega O sea, sí tengo obviamente un sueldo fijo Y después tal vez tengo otros trabajos Que me complementan el salario Y así entonces yo calendarizo Con esta plata pago esto Con esta plata pago esto Y después hay otra cosa como más fina Que se llama la matriz Eisenhower Que sería hacerlo como por orden de urgencia Y de importancia Entonces suponete que vos tenés un gasto Que no es urgente Pero que es importante Lo podés planificar Bien Básicamente Eso es como la básica, ¿no? De ahí cuando ya tenés control sobre tus gastos Podés empezar a pensar en un presupuesto Yo les digo Esta es mi experiencia personal Y les voy a hablar con la verdad Sí Arranqué la columna hablando de expectativa versus realidad Realmente las veces que yo traté de hacer un presupuesto Siempre tuve que poner proyectado y realizado Hacer como un control Sobre lo que realmente terminé gastando durante el mes Porque vos podés calcular Lo que vas a gastar en el supermercado Y después vas al supermercado Y todo te subió un 20% Ni idea O sea, es muy difícil organizar tus finanzas Personales en un país con tanta inflación Eso igual lo vemos medio en la calle O sea, todos tenemos la sensación de que Yo creo que gasto más La pregunta es ¿Podría ahorrar y no estoy ahorrando? Porque estoy gastando Porque siento que la guita no vale nada ¿Me explico? Pero vos sabés cuánto tenés más o menos De cuánto tenés y cuánto gastás Sí No, yo sé que vivo de una forma Donde no tengo gastos locos Que no me van a desequilibrar Por eso Es como medio una Vas calculando O sea, yo la verdad que Puedo comprarme un desayuno acá Una, dos veces por semana Está joya Ahora, ya Si veo que todos los días Me compro el desayuno acá Eso sé que me va a generar Un impacto Un impacto Porque además acá el café No es barato No Y también hay algo Algo clave que es como Vos no gastás esa plata en el café Y te la guardás Y es qué hacer con esa plata Porque si ahorrás pesos Y pasaron dos meses Te hubieras comprado el café Pasó un mes Pará Pues yo hice la cuenta del café Vieron que yo le dije Bueno, si comprás un café de mil pesos Todos los días Son veinte mil pesos Los días de semana Son veintisiete dólares ¿Me entienden? No es que estoy expresando veintisiete dólares Pero realmente Con las posibilidades Que tiene un argentino De acumular Y acumular en el sentido económico Hacer acumulación ¿No? Poder ahorrar Poder tener plata que valga Está muy complicado Pero tengo una pregunta Que para entender la explicación Es una boludez Quizá que yo no la entiendo Por ejemplo Vamos a un restaurante Hablemos de un restaurante En Argentina El más caro El restaurante más caro Que vos hoy vas a comer Y te sale Cuarenta mil pesos Ciento No, te hablo de Te hablo de un restaurante El otro día nos invitaron a uno Con Lucas Y fuimos a ¿El que es por pasos? No, 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 no Fuimos a lastimarlos Ok A ver si podíamos dañarlos Ok Sí, no, no, pero la pasamos Comimos mejor que Realmente es el mejor ¿Qué pidieron? Ponele para No, de todo Pero seis platos Y todo Porque realmente los comimos Pero no para ganar Si no porque realmente eran platos chicos Era para un estilo de público Que no somos nosotros Simplemente nos invitaron Y la cuenta era de Doscientas lucas Claro Una cuenta de doscientas lucas Es una huarangada Cuando, no sé Cuando vamos a comer generalmente ¿Cuánto paga cada uno? ¿Seis, siete? Sí Es más que el sueldo promedio Más o menos Sí, el sueldo formal promedio Son doscientos setenta mil en mano Son suponete Cien mil pesos por persona Una huarangada absoluta Que pedimos la cuenta Para ver cuánto era Solo para reírnos De que no lo pudiéramos Haber hecho de verdad ¿Cuántos dólares son? Doscientos cincuenta Doscientos setenta Doscientos setenta Bueno, por persona Cien dólares En Estados Unidos Suponte En el país de las personas Que vinieron con los dólares Y les salió nada Comer en el mejor En el mejor de su ciudad Ese restaurante en su ciudad Sale mil dólares Sí ¿Dónde está ahí? ¿Qué es lo que está en el medio? ¿Por qué? No lo entiendo Que nuestra moneda no vale nada Ya sé Pero igual Eso está dolarizado Ese precio para salir tanto Bueno, pero está dolarizado Pero no O sea Dolarizado al tipo de cambio De la Argentina No son los mismos Las economías No son análogas No es lo mismo Lo que gana un estadounidense Que lo que gana un argentino No es lo mismo Lo que gana un uruguayo Que lo que gana un argentino Lo que gasta un uruguayo En tarifas Sueldo mínimo De Uruguay 550 dólares Ok, pero para el tipo Que trajo los dólares Que fue a comer al mejor restaurante Y gastó 100 dólares Tomando el mejor vino De la Argentina Ese chabón Tiene un mayor poder Aquisitivo que nosotros Eso es algo Que en la economía En su país Come caro con 100 dólares O es No, acá le sale barato Por eso hay tanto gringo Que viene para acá Eso digo Es un regalo Venir con dólares Exactamente Con dólares Sos un rey Con reales Sos un rey Por eso hay que ganar dólares Eso digo Pero ese tipo En su ciudad ¿Cuánto gasta comiendo? ¿Llega a gastar 100 dólares? ¿O gasta mucho más? No, en esa cena Que comimos nosotros Gasta 800 dólares Gasta muchísimo más ¿Dónde va a comer? Por eso viene acá Y va al mejor restaurante de todos Gasta esos 100 dólares Depende de donde sea Hay una página Si quieren chusmear eso Y si les interesa Que se llama Precios Mundi Y en Precios Mundi Vos podés fijarte Suponete Cuánto cuesta Comer en Brasil Cuánto cuesta Una lata de gaseosa en Brasil A ver El mismo plato La misma oferta Son las mismas cosas Todo en dólares Claro En Argentina está el tipo De cambio oficial Entonces no sirve La comparación con Argentina Ojo Sumale el doble Acá dice 100 dólares Es mucho para comer En Estados Unidos Por ejemplo Pero estamos hablando De los que son ricos Allá Claro Lujo Que comen acá lujo Por una plata Que para ellos no es lujo Exactamente Voy a poner Estados Unidos ¿Cuánto sale? Por ejemplo Comer allá Por ahí te sale 20 dólares Yo diría un poquito más Y comes tipo como Lo básico Sí Yo diría un poco más Para concentrarte en un restaurante En Miami Capable que pesa 40 dólares Precios en restaurantes Sí Por ejemplo Una botella de agua En un restaurante En Estados Unidos Sale un dólar con 77 Hay que ir haciendo los cálculos Casi una luca No, más Pero allá igual Eso hay que multiplicarlo por 7,50 ¿Cuánto sale el lujo? Sí, más 7,20 7,30 Lo que sea ¿Dónde lo conseguí 7,20? 1.274 No, porque bajo ¿Te puedes hacer una pregunta? Que nada que ver Bueno, no, no Para otra columna No, no, no Para tu primo No, no, no Porque para otra columna Y abre otra ventana No me quiero ir A ver Lo que tengo acá Ya les digo 7,20 me pasan recién el precio Bueno, 7,20 A 1,77 Un agua Serían cuántos pesos? 1.274 1.274 No me van a hacer cuentas en vivo Yo no soy una calculadora Pero vamos haciendo la calculadora ¿Cuánto sale un agua en un restaurante? ¿Cuánto sale un agua acá enfrente? Por ejemplo Y yo ayer pagué un agua Está bien En un kiosco La pagué ¿300? No, más No, más Pagué un agua Sí, más o menos De un litro A 1,100 No, bueno Sí, está eso Sí Pero es una banda Y un café sale mil Al señor de acá enfrente El de la cochera A mí me cobra menos Porque le doy unos besitos Está bien Pero igual Lukey hay lo importante En Estados Unidos Y en todas las ciudades En general Y es que ponele Precio Mundi Te hace como Un promedio del país Pero después vos vas A Nueva York Y no es lo mismo Que Tampa Obvio No sé Igual que pasa acá Que Charlotte En North Carolina No sale lo mismo Un agua acá enfrente Que Sí, obvio Bien Totalmente Y bueno Entonces si por ejemplo Hoy Eso cuando dicen Dolarizar Sí ¿Quedaría regulado Con lo mismo Que sale algo afuera? No No Absolutamente no Quedaría regulado Según lo que ayer Escuché Al blue del día Tampoco necesariamente Ayer vi un video De mi ley Que dice Si hoy dolarizamos Es a 7.30 ¿Querés que explique eso brevemente? Es medio complicado Pero si me siguen Lo podemos Por damis Por damis Palabras fáciles Dale Es así Vos para dolarizar Tenés que rescatar Un pasivo en pesos O sea Tenés que rescatar La base monetaria La guita que anda circulando Las LELIC Que son básicamente Préstamos Que se hacen Entre el banco central Y los bancos privados Eso es un pasivo en pesos Que vos tenés que rescatar Pasivo y activo Vieron contabilidad ¿Rescatar a qué te referís? ¿Entren al banco? Los tenés que Recomprar Vos tenés que rescatar ¿Y con qué los recomprás Con dólares Para poder hacer La dolarización? Ok ¿Cuántos dólares necesitas Para hacer Esa dolarización? Depende de cuántos pesos Tenés que rescatar Y dependiendo de la cuenta Supongamos que son 40.000 millones de dólares Me perdí Vos tenés que Machear Machear Parez como el coñán Pero tenés que básicamente Hacer que Se equiparen La cantidad de dólares Que vos tenés Con la cantidad de pesos Que vos tenés En el pasivo Al cambio blue Al cambio que eso genere Por eso te digo Genera un nuevo cambio Cuando vos querés comprar todo Se genera un nuevo valor Exactamente Se genera un valor Se genera un valor O sea De eso surge el tipo Eso se llama Tipo de cambio de conversión Pero ¿A quién se los compramos? Para dolarizar un país Para dolarizar un país Vos tendrías que comprar Los pesos que andan circulando Que tenemos Claro exactamente Y después También ver qué hacés Con las LELIC Que son estos préstamos Que el Banco Central Tiene con Exactamente Que es deuda Que tiene con Los bancos privados Entonces Vos tenés que hacer Todo un trámite Para poder Rescatar O comprar Eso ¿Cómo haces Hoy con Reservas netas? O sea Con poder de fuego Con liquidez Que está en terreno Negativo O sea No tenés prácticamente Dólares Para dolarizar ¿Qué dice Javier Milei? Que puede conseguir Esos dólares Para dolarizar Tiene que hacer Como todo un trámite No les voy a mentir Eso si quieren Algún día Lo hablamos Bastante más en detalle Porque es interesante Para entender Cómo se dolarizaría Es un poco largo Eso sí Para desarrollarlo acá Pero básicamente Depende de cuántos dólares ¿A qué tipo de cambio Se va a dolarizar? O sea Si el dólar va a estar 730, 1200 o 9000 Depende de cuántos dólares Se consigan Para poder Rescatar esos pesos Pero esos dólares ¿Cómo se consiguen? Pidiendo los prestados Podés pedir un aval Podés Ellos dicen que En su modelo Ellos pondrían Un instrumento financiero La semana pasada Básicamente A convertirlo a dólares Y poder capitalizarse Con eso Estuve en Ecuador En Quito Y me contaron Gente viviendo en Quito Cómo vivieron ellos El proceso de dolarización Y que mucha gente Se boleteaba Porque perdían Todo lo que tenían Solo uno me dijo A mí me convino Porque yo había pedido Un préstamo en pesos Y me compré una casa En pesos Y cuando tuve que devolver En dólares La casa me salió 700 dólares Claro Pero acá claro Vamos a tener que llevar Nuestros pesos al banco Y ver cuánto va Y nos van a dar dólares Y imagínate estar en coma Cuando hagan eso Y te despertás Y te quedaste Con todos los pesos vencidos Ay no Siempre pienso eso Tipo Que por un momento baja Y yo voy corriendo Y todos iríamos corriendo Claro Es como el regalo prometido Cuando entra el shopping Sorzenegger Te acordabas Comprar el más Curboman Como los que se hicieron Millonarios Vieron con monedas de Europa Y cuando cambió el euro Que no pudieron sacar Algunos Bueno Me vuelvo loco Tengo una consulta ¿Se hizo un estimativo De a cuánto quedaría el dólar Si se hiciera eso? Mil ¿La dolarización? Sí Es que no podemos pensar En términos de la hora ¿Entienden? Porque no van a ser Los mismos precios Cuando dolaricemos Pero mi ley dice Que va a ser Al tipo de cambio de mercado Pero para 730 pesos Si yo tengo ahorrado Un millón de dólares Que se la chupo A quien quiera Por eso Bueno Eso es un tema tuyo Y está bien Estoy 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 No pero me refiero Para hacerlo redondo Si yo tengo ahorrado Un millón de dólares Y se dolariza ¿Voy a seguir teniendo Un montón de guita ahorrada? ¿O eso va a tener Otro valor? ¿Los tenés en pesos O en dólares? No, no, no Siempre en dólares Y eso va a seguir Siendo en dólares Va a seguir siendo en dólares Y un departamento Que sale 200 mil dólares ¿Va a seguir saliendo 200 mil dólares? Y eso es una buena pregunta Hoy si está Lo tendría que pensar Lo tendría que pensar Pero hoy ya ese bien Estaría dolarizado Como a un tipo de cambio Porque el departamento Se vende como al tipo De cambio de mercado Entonces Si hoy dolarizaran Lo tendría que pensar Me lo tenés que dejar pensar Bueno Vos venís cada 15 No sé cuándo vengo Ves cuando pinta Como todo lo que pasa acá Podemos la semana que viene A hablar de dolarización Sí, pero para explicarlo bien Fordamis Y que te hagamos preguntas Sí, pero quiero también Entender si es viable Porque también pasa algo Que es que se pone En agenda de los medios Una cosa Que por ahí No sabemos ni siquiera Si es viable o no O sea, ¿cómo se haría? Puedo terminar con una frase Nada más Sí, obvio Vieron que estuvimos hablando Ahora de finanzas personales De cómo ahorrar De cómo manejar la plata Si ustedes sienten Que no lo pueden hacer No se sientan mal Porque no son ustedes Es la economía No son ustedes En serio les digo Solo uno de cada 10 Argentinos Si no tienen dinero Para administrar No se preocupen No son ustedes Igual estaría bueno Que en el colegio Enseñen un poquitito Sí, absolutamente Qué hacer si me sobran Mil pesos por Recontra Absolutamente Recontra Compráfaso Eso también subió una banda Sí No, güey Está la One Y me refiero a Baby También está Moria Llegó Qué diosa Por favor Dios Bueno, separamos Sí Gracias Sofi ¿Te quedás? Gracias Sofi ¿Te crees que ahora? Si me invitan Me encantaría ¿Te pasás ahí? Claro que sí Porque le habíamos dicho Le habíamos invitado Hasta las 12 Pero si No, se sienta acá Moria Ah, se sienta ahí Moria Sí, quedate Se paramos No se vayan Llegó Llegó ella Roser posee una amplia gama De productos Y en esta oportunidad Bayash Agrega a su familia La moto de mayor cilindra La nueva Roser N250 Descubría hacia dónde Querés llegar Con la tecnología Y seguridad Que la nueva N250 Te ofrece Puedes conocer más En argentina.globalbayash.com O en su Instagram Arroba Bayash ARG Nueva Roser N250 Potencia y agilidad Significa Sí, no Se está sentando a Moria En el estudio de Olga Cuidado Moria ¿Cómo va Moria? Querido estudio Hola Me encantó tu elección discreta Para un día de dan de mierda Como hoy Claro, obvio Siempre Yo siempre Yo siempre Para pasar desapercibida Porque hay una cosa conmigo Que tiene todo un No me cuesta trabajo Pero ni me produzco Ni me luqueo Ni me monto Yo soy una escenografía Amo Sí Escenografía Claro ¿Cómo haces para que esto No se te apelmase? Ah, no sé No sé Porque esto es una Una carrita Eso se lleva a la peluquería también Claro Esto quiero que también Sabés con secador Tanto las plumas Como estas así Tipo pielcitas sintéticas Con secador frío Las acomodás ¿Lo haces vos? No, no, no Yo no hago nada Yo hago todo para mí Después todo lo que sea Que hacer y todo Yo todo para mí Bien No quiero perder tiempo En nada Para eso pago mucha plata Para tener gente Que me ayude Y que esté en blanco Un huevo Me cuenta Muy bien Forma parte de mi tranquilidad Porque toda mi energía La tengo que mandar En cosas que me interesan Es muy loco Que a mucha gente Se le critica el egocentrismo Sí Y a ella se lo festejamos Porque es muy divertido El egocentrismo de Moria Pero el egocentrismo No hay por qué criticarlo Porque me parece que hay una concepción equivocada Sí Del ego El ego es No es que pasar por el ombligo tuyo La vida Es quererse Priorizarse Y elegirse Es para que después Todo lo que haces Terminas en un analista Para que te diga Usted dejó de hacer cosas Para los demás Le agarró el síndrome Del nido vacío Pero porque Usted Seguramente va a decir En algún momento Yo por tu culpa Le dice al chico Dejé de hacer tal cosa Y el chico no le pidió Vivir al mundo Sí, a mí mi madre Me lo ha dicho Ahora que está muerta Lo digo Claro Me lo ha dicho Perdón Le hubiese puesto un forro Le dije yo Claro, claro Pero si nadie te pide Venir al mundo O sea, ninguna culpa Es más La hubieses parado de pecho Le dije No fue muy ubica Sí, sí, sí Le dije Sí, no me la di a mí Yo qué culpa tengo Claro, claro Mire, tiene metáforas muy finas Moria Bueno ¿Cómo amor? Que tiene metáforas muy finas Y bueno, está bien Está bien La vida no se puede Andar tampoco con sutileza Si te golpeas un dedo Para decir Qué desgasteado percance he tenido Si la rechoncha Me lo parió Pero Moria ¿Cuándo tomaste Esa actitud en tu vida? Toda la vida ¿Siempre fuiste así? ¿Antes de ser famosa? Sí, totalmente antes Siempre fui una impronta marrón Yo Me acuerdo que estaba En la facultad de Derecho Y siempre tenía algún Había cierta ironía A través del humor Cierta cosa cáustica Que quería Desarrollaba Pero me salía la impronta De paf Paf Y debe haber sido Esa impronta Que me hizo Que cuando entré Al teatro de revistas Sin saber que iba a entrar Enseguida Todos los grandes capos cómicos Me eligieron Para hacer Sketch Ya la energía La llevabas Naciste con esa Sí ¿Crees en eso? No, no Nací con una seguridad en mí Porque toda mi vida Fue absolutamente Sinergia con el universo O sea Yo entré A la facultad A la facultad Fue el único lugar Que sabía que tenía que ir Después del secundario ¿Qué estudiaste? Derecho ¿En serio? ¿No sos abogado? No, no, no Introducción romana Política, constitucional Y economía Y dejé por la Dejé por entrar Al teatro de revistas De casualidad Todo es causal Más que casual Entonces entro Al teatro de revistas Sin saber que iba a entrar No pude avisar a mi casa Salí de la facultad Había hecho un examen De economía política Que lo di mal Con Alemán Con el hermano de Alemán ¿En la UBA? Sí, en la universidad acá La de Alcorta Sí, la de Derecho Ah, claro La de Facultad de Derecho Bajé las escaleras De Figueroa Alcorta Y a las dos Y a las dos horas Estaba bajando Las escaleras Así en el Teatro Nacional Pero por qué decís Que eso es casualidad Causalidad Te explico por qué Porque mi vida Es todo causal Mi entrada al medio Tanto en el cine Como en la tele No entiendo la diferencia No lo buscabas No, no, no Yo me paso esto Para que entiendan Cómo entro yo al medio A mí me Un amigo mío Que estaba en la facultad Me dice que es amigo De Carlos Apeti El zar de la revista porteña Dueño del Teatro Nacional El zar El zar de la revista porteña Me dice Moria vamos a ver ¿Alguna vez viste revista? Nunca vi Bueno, vamos a ver revista Me llevó a ver revista Me voy a poner un poco esto Porque voy a tener Que todos los días Todo el tiempo luz ¿Qué te iba a decir? Bueno, dice Bueno, vamos a ver Por primera vez revista ¿Pero qué te vio el cuerpo hasta ahí? ¿O la intención? ¿La energía? ¿Qué es lo que te vio? No, no, no Me llevó a ver revista Para ver un espectáculo de revista Que yo nunca había visto Llego a ver revista Y me presenta a Petit Que nos da un palco Porque era amigo de él Y me dice Qué linda mujer Me dice a mí Qué guapa que es usted ¿Edad tenías ahí? Y veintitantos Veinti Veinticorpos Veintitita de los veinte No me acuerdo Veinti Y me dice Le gustaría Mire, se nos está yendo Una vez Le gustaría trabajar en teatro La invito A que venga el martes A las diecinueve horas Porque el lunes Nosotros no tenemos Para Que venga el martes A las diecinueve horas Bueno, me halaga Se va Y yo le digo a mi amigo ¿Qué onda este? Y me lo dijo en serio Me lo dijo en broma No sé Pero me quedó No tengo la menor idea Pero en vos que vio un hembrón morocho No sé, supongo que vio un hembrón Me dijo Qué linda mujer La espero el martes diecinueve horas Claro Perdón, voy a apagar el teléfono No, no pasa nada No, a mí me molesta profundamente Me parece una falta de respeto ¿Lo apagás de verdad? Sí, mi amor Sí, yo no lo necesito esto Lo necesito para cosas puntuales Ay, ¿por qué no lo puedo apagar la puta madre? Ya lo aprendí No, no, no Por lo menos puedo no molestar Ya está Bueno Te cuento Entonces voy Estaba en la facultad de Derecho Después de rendir mal De rendir mal economía Me voy a la biblioteca Que yo amo las bibliotecas A estudiar Un poco Y estaba Estaba llegando a las 7 de la tarde Y yo hago todo sola Digo Eran 7 menos cuarto 7 menos 20 Y hago voy No voy No voy No voy Voy Agarro sola Porque nunca quiero ir acompañada Y dice Sola vas divino Acompañada Siempre perdés el tiempo Pero el otro que no Que no Es más difícil No quiero que sí Sola me mando Vos sabés que antes En la facultad de Derecho No sé si siga viendo ahora Había un botón Que vos tocabas Para que se parara el tránsito Sí, sí, siga viendo Para poder cruzar al corta Para poder cruzar Porque antes no sé Si había semáforos ahí Sí, va a ser muy largo Me tomo un taxi Y me voy al Teatro Nacional Llego Y en esa época había boletería Y le digo al señor Perdón El señor Petit Ah, sí, la está esperando Y me acompaña el boletero Escúchenme Pónganse en actuaciones Pónganse en tiempo y forma Entonces cuando llego Estaba Petit Abajo del escenario Y estaban Toda la gente Toda la gente Un grupo de gente inmensa Mujeres, hombres Arriba del escenario Digo Me acompaña el boletero Y me dice Buenas tardes señor Petit Dice No, buenas tardes No, señorita Mal hasta tarde Pues llega tarde Ay, disculpe señor Lo que pasa Que vengo de la facultad Y bueno Dice Vaya a cambiarse No tengo nada Entonces una chica Me hizo así Mari Carmen Manrique Nunca me voy a ayudar A olvidar Y me dice Vení que te presto algo Me lleva a Camarines Y me presta una malla azul entera De la icra Llego volando Me dice Bueno ¿Sabe bailar usted? ¿Sabe? Sí, sé porque soy profesora de danza Bueno, me marcan unos pasitos Eric Cepeda y el coreógrafo Me marca cinco pasitos El de Chaprin Que es caminar con las piernitas Así con los pasitos Sí, si bien de danza clásica De danza clásica Un paso de Charleston Que lo saqué en un minuto Pues sé bailar Y una pasarela Que era caminar por el escenario Petty me dice Muy bien Vaya arriba Como se los estoy contando No hay una cosa Además Y hay gente que lo puede Todavía está viva Y lo puede documentar Que puede decirle que esto es verdad Sí Me dice Vaya arriba Que tengo la jefa de vestuario Es mi mujer La señora Petty Picoff Y le va a probar ropa Señora Petty Picoff De tiempo de cine mudo Arriba de eso me pone El traje de Chaplin Que era pantalón Ah, mucha ropa Pantalón El jacket El bolerito La cosita La cosita El bombincito Y me pega los bigotitos Como tenía que salir Y encima el bastoncito Y agregar las cosas A los zapatitos Bueno Lo llama Petty Estaba en el primer piso Dice nueve menos cuarto Ah, dice Le queda todo perfecto ¿Qué le dice Petty? Nueve menos cuarto de buta No, pará No Pero pará Te consultaron si querías laburar de eso Nada Arreglaste la guita antes Nada, 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 nada Así como se te estoy contando Era un secuestro No, pero es una cosa rarísima Porque tenía que ver Como una especie de rapto Pero hermoso Para vos, claro Claro, pero yo no podía creer Que ni plata, nada Debuta nueve menos cuarto ¿Qué hice yo? Y el ensayo fue Esa pruebita que hiciste El ensayo fue Que fue una boludez Que era caminar así Con las batistas en segunda Un pasito de charleston Arriba, abajo Arriba, abajo ¿Qué pasa? Me queda toda la ropa bien ¿Qué hago? Debuta nueve menos cuarto Ni siquiera a las nueve Nueve menos cuarto Y era el primer cuadro Hago bajo la escalera Y me voy a comprar una maquinita A afeitar Para afeitarme la pussy Mira qué lindo Más obvio Porque tenía todo Y yo pensé Digo, ¿cómo saco con este bosque? ¿Cómo me meto una... Estaba Varadela ahí? Pero claro Yo no venía No venía, claro Estaba ahí Y no quería hacer huelga O sea que imagino... Bueno, me cambio Sale todo Y había que estar Con una mujer Que me ayuda A todos los cambios Porque imagínate Que al principio Chaplin Ti, 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 ti Y salgo A dos patitos Cuando caminaba Me iba de costado Me esperaba la señora Me sacaba Con abrojo Todo En un minuto Salía con la de Chaplin No, de hacer el pasito De Charlotte Teatro lleno Teatro lleno ¿Pero a quién habían ido a ver? No, yo no había ido a ver A nadie No, no, no El show Estaba lleno porque Ah, el show era Cuando abuelita no era hippie Con Adolfo Stray Y un montón de gente más Que no me acuerdo ¿Cómo era el nombre? Cuando abuelita no era hippie ¿Qué teatro? El Tati En el Nacional El Nacional Que da todos los días Dos funciones Tres los sábados Tres los domingos Debuto Llego a mi casa A las dos de la mañana A todo eso Cara lavada Contame Cara lavada Yo no tenía ni noción De make up Viene esta chica Carmel En ese momento Se sabe El Pancake 29 De McFactor Que te le ponían la cara Así Pim, 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 pim Obvio Porque es un registro De habilidad Contame Venir Como si vos vas a un lugar Y tu sueño es jugar con Messi Suponte Y ahora vas Y esta noche Te jugaste un partidito con Messi Porque Messi te eligió Porque le caíste bien Y te gustaste Y entonces vos no pudiste Ni avisar a tu casa Y el sueño Tampoco era mi gran sueño Claro, vos no querías Ni en pedo eso No, yo quería Sí, sí Siempre me encanta el escenario Y además era todo un desafío ¿Querías ser famosa? Yo no sé si quería ser famosa Yo quería estar en un escenario Como estuve siempre Porque al aprender danza Y piano Siempre era la nena Que bailaba La nena La nena Que demostraba Sus cualidades artísticas Bueno, la cuestión Que debuté Llegué a mi casa A las 2 de la mañana Con pestañas de cartulina Porque en esa época Las mujeres eran muy Dracuineadas Claro Yo, chicos Cuando entré al camerino Vi una imagen Que no se me va a nunca Que era Una pileta De este tenor Por ejemplo Donde están Todas las pantallas Ahí Y todas las minas Haciendo pis En la pileta Dos Como caballos Como yeguas Pero pis así ¿Por qué? Así Esta es la pileta Pero si te tengo que mostrar Boludo Sí, sí Pero por pobreza O por un mudo No, no, no Para que no se te vea ahí No, ah, una pileta alta Con borde alto Y se ponían así Hacían el pipí El pipí así Y tenían Ay, perdón, mi amor ¿Vos sos bisito? Claro ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Viste ahí? Yo haciendo pis Y estoy alcanzando Bueno Así Con un rodete en la cabeza Muy pintadas Que te da como una impresión Porque eran mujeres divinas Pero con un rodete Con una cosa Una red en la cabeza No haciendo pis Algunas Una haciendo pis Como tenía la pierna La otra Lavándose Qué sé yo Bueno Y las veo Y las veo no Pero la impresión Era como animalas Como yeguas Digo Este es un vertedero De yeguas De un establo Era algo Claro Digo What is this Bueno Estaban las minas ahí Que me causó impresión Me dice Vení, vení, vení Y bueno Yo ya estaba afeitadita Me causó Me mandan al Me mandan al escenario Y al poco tiempo Extrae Me dice Adolfo Extrae Número uno Capo absoluto Porque en esa época Los señores eran Unos capos extraordinarios Unos bombi Van con chofer Con piso En Libertadorio Campo Con cocineras Con viajes O sea Super first class Super VIP Y bueno Me dice Me gustan mucho vos Te veo en el escenario Me gusta tu voz Así que te quiero Se va una chica Que se llama Tini Araujo Me acuerdo Son pasos fundamentales Te quedás Quiero que hagas Un sketch conmigo Un sketch Después me eligió Marrone para la tele Que hicimos Corrientes y Marrone Con un éxito increíble En Canal 13 Me elegía Verdaguer Porque como yo soy Profesor de piano Él hacía un sketch Tocando el violín Y yo tocaba el piano Perdón Moria ¿Y tu familia Cuando llegaste? Mi familia Cuando llegué Dije Bueno Mi papá No podía creer Dice ¿Cómo que debutaste En el nacional? Y en la facu Y en la facu La voy a dejar Me chupa la hueva La facu La facu no La facu Porque creo que Acá está lo mío ¿Aceptaron? Aceptaron Y después vivíamos Y enseguida fue figura Así que Todos Hacía sketch Con los cómicos Y enseguida Fui primera figura ¿Te pasaba mucho? Honestamente Lo pregunto de la ignorancia En esa época Donde era tan La mujer de la obra Que justamente Pelaba las tetas Sí ¿Todos los varones Que te cruzabas Que eran jefes O directores Todos te querían Echar a vos? Nada Cero Porque es la que te imaginas Viene la bomba Y la típica típica Es un mito Eso no sé Si es un mito Es una exageración Para Para determinada victimización Me parece Para no salir del sector Para quedarte en el sector cómodo No A mí no Yo acosaba Bueno Por algo Tenés la energía que tenés Y trascendiste A mí nada Debe ser una cuestión De temor reverencial A primero Te debo decir Es una cuestión De personalidad Porque cuando yo Me eligieron para todo Y enseguida Petit me dijo Vas a hacer sketch Y yo le dije Bueno voy a hacer sketch Pero ningún sketch En contrato Si no No hago sketch Ningún cómico Remata o hace un chiste Hablando de las tetas De mi culo Me pone media hora El culo al público En esa época Los tipos No te miraban el culo Ni te cosificaban Cada tipo Tenía su sketch Estray tenía su sketch Que era Un sketch Donde era un paso de comedia Muy muy trabajado Que lo ha hecho Con Tita Merello Y con super figuras Nada de rascada Nada de bananero Nada mamarracho Era como una varieté Era una varieté Con un nivel de acción Pero no hay un eje Tipo culo Y con esta cola mamá Pero eso empezó No 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 por lo menos En la época mía De marrón ¿80 hablamos? No antes 70 Los señores no te cosificaban Te cosificaba No el medio Sino El espectador El espectáculo Te cosificaba ¿Por qué? Porque Petit Que era un gran hacedor de estrellas Y era un gran tipo Para mirar mujeres No quería mujeres comunes Quería mujeres Como un camión No quería mujeres Que no perdieran la magia ¿Qué es que no perdieran más? Por ejemplo No quería que Era medio un ejército prusiano Ah, asallantes No querían que Por ejemplo Vos te des Desmasquillaras Para salir a la calle Vos a la calle Bueno, pero eso es medio mano dura también Bueno, pero eso era un ejército prusiano Te vuelvo a decir Éramos muchas mujeres Y por ejemplo Chicas, si llegan a la esquina Se desmaquillan Salen del teatro Y no rompen la magia Que la gente que las está viendo Que las vio divinas en escena Cuando salga No le rompan la fantasía A la gente Es de pillo Es de pillo En la esquina Sáquense las pestañas Claro, claro No querían que nos juntáramos A su ponte Con los técnicos Que no se los vea La mujer no tenía que saber Si es posible Que estaba casado Que tenía novio Que sean inalcanzables La mini inalcanzable Entonces, ¿qué pasa? ¿Los teatros por qué se llenaban? Estratégicamente está muy bien Pero además es lo que construimos Nosotros de ella Lo que la gente O sea, lo que nosotros Entendemos de Moria Es verdad Lo que tenemos arriba Eso es inalcanzable Claro, para ver algo Y yo creo que fui siempre La más mediática de todas Porque empecé a hablar Y te descubren Como hay una mina Que es un minón y habla Entonces empecé a tener Mucha gráfica Y en realidad Ustedes los periodistas Actuaron como mis analistas Porque yo me empecé A redescubrir En mi personalidad A partir de los Porque nunca había tenido conflictos Pero sí tenía una personalidad Muy marcada Hija única Feliz de ser hija única Nunca me sobrepasaron el amor O sea, me fui construyendo Con una personalidad importante Pero ustedes Los periodistas Fueron los que me Abarcaron mi insight Sí, te mantuvieron Por tu forma de ser Sí, sí, claro Como que te pusieron un pedestal Pero en realidad Es por la energía Que vos vas imponiendo ¿Vos eras de familia ¿Eras de familia de Guita? No, era una familia De clase media Girando, acomodada Pero no Guita O sea, no Pero vos cuando empezaste a ganar ¿Ganabas más que tu familia? Ah, no Yo empecé a mi casa A los 12 años 3 empecé a dar clases de danza Porque nunca No le pude pedir Nunca plata a mi padre Eso digo Eso, o sea Mi independencia Mi cordón umbilical Con la vida La empecé a los 12 años Cuando salí con mi madre A hacer compras de shopping Y vi un par de zapatillas Así, mirá que loco Que simbólico Que yo veo un par de zapatos Que te sirve para andar la vida Vi unas zapatillas amarillas No, unas chatitas De un color amarillo charolado Así que explotaron Que si lo tuviera que escenografiar O meter en un acting Te digo Pongo violines Porque ahí empiezo a descubrir mi vida Y digo Mamá No quiero ir de compras Me quiero comprar esas zapatillas yo ¿Qué edad? No quiero que me las compre yo 12, 13 años Ahí nació Moria, digamos Ahí nació Moria Porque vuelvo a mi casa Y digo Papá, por favor En el garage No pongas el coche Poneme una barra Y un espejo Que quiero empezar a dar clases Uf Empieza la peli Empieza la película ¿Cómo vas a dar clases Si no estás recibida? Y sí, quiero dar clases Y la clase me sirvió Para que vinieran a hacer Luna Yo era una muy responsable Sabía mucho Porque desde chiquita Que estudiaba Y empecé a dar clases Y me empecé a ganar mi dinero Y nunca más pedí plata Tengo una pregunta Vos recién en lo que contaste La sensación que me da Es como que viene Alguien Te mete en una situación Y de repente arma tu vida Casi como si vos No lo hubieses elegido O como Pero todo es así Magia Todo es así Todo es así Fíjate que yo hago Julio César de Jesper El año pasado Me llama Tellerman Cuando todavía estaba En el San Martín Que ahora es el director del Colón Dicen Mira Moria Quiero que hagas Una adaptación De Muscari De Julio César De Jesper Y creo que Julio César Sea una mujer Y que seas vos Ah vos eras Julio César Claro Julio César Dracuineado mal Dracuine total Con un zapato De este porte De 20 centímetros De taco Empezamos Bueno Con tú Un elenco De San Martín Extraordinario Empezamos a enseñar Julio César Me llama A los dos días Del ensayo Tellerman Y dice Moria querida Estamos condenados Vos y yo Porque me había elegido Para hacer La gigantografía mía De 10 metros En el museo De Mar del Plata Con una obra Era todo mucho Con una obra Que me hizo Edgardo Jiménez De Body Painting En el año 80 Que fue etapa de la semana Bueno eso está Dice Él me llamó para eso Y digo Estamos condenados al éxito Porque me acaban de llamar Del Festival de Mérida De Teatro Clásico Greco Romano Que es el festival Más importante de teatro Mérida Una ciudad que está A 400 kilómetros de Madrid Donde hay un teatro romano De 2000 años Donde quieren que abramos El festival Con tu Shakespeare Pero tu interpretación De eso O sea vos crees En la magia ¿Crees en algo? No creo en el universo Tiene magnetismo la mía No no lo sé Pero no puede ser Que yo no A los dos días Me fui al mes Hicimos tres meses Teatro Reventado Acá en Matadero Que es una bomba En un teatro Que perteneciente a San Martín Nunca entrada sumo Y después nos fuimos Todos juntos Tipo viajes de egresados A hacer tres días En el teatro greco Romano De 1000 años Y yo estaba haciendo Julio César Y hay un momento Que me muero Y revivo Y ese día Me morí Con los ojos abiertos Porque había El cielo Con 28 grados De temperatura A la noche La magia De un teatro De más de 1000 años Y digo Wow Y eso era Que yo jugaba Cuando era chica A morir Y a resucitar ¿Y sentiste Que en tu carrera Te pasó eso? Todo el tiempo Sí, pero no morir Por tocar fondo Resucitar Por un renacimiento Resurgir Resurgir Reinventarte Y reinventarte Y construirte No me costó Pero mucho insight Yo durante años Y años Yo me fui a la cama Me iba a la cama Conmoria A la cama conmigo Me iba a la cama conmigo Y lloraba Lloraba, lloraba Lo que más mojé Fue mi bombacha Y mi almohada Mi bombacha Por el hormonazo Y la almohada Por lo que lloraba ¿Por qué lloraba? Debo haber llorado Tres años Y lloraba Porque no podía Con mi cabeza Mucha data Mucha data Mucha información Y digo ¿Cómo la controlo Esta cabeza? ¿Cómo la moldeo? ¿Cómo la meto? Para no tener Tanta Puff Tanto power Porque lo que vemos Es el laburo posterior Ese llanto Nosotros Nosotros lo que vemos Es alguien que Ya lloró Y ya entendió Cómo Ya está más triste No, ya entendí La magia Que me lleva A hacer un Julio César De Jesper Ahí a Mérida Y entendí Por qué entré al teatro Hay algo mío Que es Angelado Carismático Porque no sabía Nunca De lo que iba a ser Y hacía ¿Cuál es la diferencia En que una persona Sea artista Y no se quede En humorista En conductor En actriz ¿Qué es lo que hace Que alguien sea La palabra Que es como Muy guau Artista Que no se la crea Que no se la crea Que no se la crea Lo fundamental En la vida Creo que es Salir de tu yo No creártela No agrandarte Con tu éxito Ni deprimirte Con tu no éxito Que no hablamos Vamos a poner fracasos Porque el fracaso Y el éxito Son los mismos impotores Es una delgada línea Del amor al odio Linda Linda esa Son absolutamente impostores Porque podés fracasar En el triunfo Y triunfar en el fracaso Parece metafórico Pero creo que es algo así Qué linda que sos Mi amor Vos también Gracias Nunca te lo dijeron Sí Sos sexy Bueno Gracias Nos vamos Escuchame una cosa Puede haber aire acondicionado Porque yo tengo calores Tengo calores Calores y hormonales Y estoy reposmenopáusica En cualquier momento Me empiezo a desnudar Estoy como me vine Como para sacarme ropa Estaba contándolo de creértela Para que Miguel se la está perdiendo Estaba contándolo de creértela Un poco hay que creérsela Para pararse adelante De tanta gente Hacerlos entretener Y lo que pienso Que cuando sos muy halagada De chiquita Que te ganás cosas Que tenés cosas impensadas Sí Como por ejemplo Fui a un concurso de baile Sin aprender baile Y me gané El segundo premio Y eso hizo que mi padre Me mandara a danzas Cuando te pasan Todas esas cosas de chica Que es como una magia Que te colocás en un pedestal Yo creo que el llanto Eso era mía Como proceso Toda esta data que tengo Era llorando Empezándome a construir Menos de eso Estaba de novio Me ponía de novio Tenía quilombos con los chicos Tenía quilombo con mi cuerpo No quilombo Estaba en un hormonazo Estaba creciendo Mambo Salía a la calle Y me acuerdo que un día Me gritaban cosas Ah, mi madre y mi padre Se habían casado Mi mamá se había operado En el Instituto de Gastroenterología Y si bien estaban casados No estaban casados por iglesia Entonces ahí había una capilla Y me acuerdo que papá me dijo ¿Por qué no te venís Que nos vamos a casar con mamá? En vez de Las Vegas Se casaron en una capilla Del Instituto de Gastroenterología Ah, romántico Yo estaba sola en mi casa Y digo, bueno, voy Empiezo a caminar Para tomar un taxi Colectivo No me acuerdo bien Tenía que ir ahí A la avenida Caseros Y me empiezan a gritar cosas De las que buenas que están No me acuerdo A mí no me molestaba Lo que me molestaba Era un poco avasallante Volví a mi casa Y agarré una faja Que había Yo tenía un suéter De como esto De bucle Era Este diferente De hilo Bueno Que te marcaba mucho Los pechitos En esa época Me estaban saliendo importantes ¿Vos qué edad tenía? 14 Ah, 14 Bueno, bueno Claro, no, no Pero volví Un tema de legalidad Estamos hablando Volví, volví Y 14 o 15 No me acuerdo bien No, todavía no había cumplido los 15 Y me puse una faja Que encontré Con un alfiler de gancho Y arriba me puse el suéter Te intimidaba eso No, sí Me molestaba un poco Me acuerdo de ese hecho Que volví a ponerme Y fui al casamiento De mi madre Después con la moria La moria mayor Bomba Bedette Y demás ¿Siempre te gustó tu cuerpo? ¿O tenías mambos? No, no, no Tenía ningún mambo Me gustó mi cuerpo Lo que sí que había conseguido Todo, todo, todo Con mi cuerpo natural Entonces te explico Cómo me hice las lolas La primera vez ¿Porque no eras muy tetona? No Era normal Normal bien Tengo fotos vistas Hay unas fotos mías vintage De la película Espérate No los caballeros Sí, los caballeros De la cámara redonda Estoy sin las lolas Pero otra cosa Que es de causalidad Con Sofovich ¿Se me acordaba? Porque todo es causalidad No hay una cosa Que yo haya sido Salvo después Ahora que hace 32 años Que hago brujas Que tiene que venir a verlo Porque es épico Que me contratan Pero después Casi todo fue causalidad Pero causalidad Porque no entiendo bien ¿Qué es? Que fue casualidad Y que no sabía Que no contabas con eso No contaba con eso Ok, ok Pero por ejemplo Bueno ¿De qué estábamos quedando? No De las tetas Así que no te cuento Las operaciones Bueno Me contratan Natural Gerardo Hugo Sofibi Y Ricardo García En el 73 Para que haga Frescos y fresquitas En el Astro Como primera figura Voy un día al ensayo Y Héctor Esteves Que era el coreógrafo Me muestra Un cuadro mío Que yo iba a hacer Espectacular Y dice Mira el cuadro que te monté Yo ahí debutaba Como primera figura Figura, figura Con todo un elenco Impresionante Te hablo de Qué sé yo De La Fugasó De No me acuerdo Bueno Pelele Barbieri Mario Sánchez Escaciota Misería espantosa María Irizar La Fugasó Toda la gente de ti Era una tropa de élite En ese entonces Una tropa de élite De aquellas Junto con un grupo De mujeres espectaculares Que ya no están En el radar Ni en el sistema Pero si están en la vida El otro día me ven Qué sé yo Mujeres divinas Las hermanas Joel Sonia Grey Bueno, mujeres no conocidas Pero espectaculares Eran espectaculares Y yo la primera Veo mi cuadro Y inmediatamente Termino de ver mi cuadro Y me voy sola Como hago todo en la vida Sola Sin amigos Sin machos Sin nada Nada Sola Me voy a lo de Yuri José Yuri Un cirujano El cirujano Más famoso que para mí Un genio de la cirugía Le digo José, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Moria, bien Allá yo me había Trabajado con Yuri Porque me hizo un retoque En la nariz Porque de chica Yo tenía problemas Para respirar De chica Me caí de la sillita De comer Y me había aplastado La nariz Entonces para respirar Mejor me hice un toque Digo José, debuto Adentro de un mes En el teatro Quiero hacerme las loras Para hacer un desnudo En el final Pero para tus tetas No estaban buenas Mis tetas estaban buenas Pero yo quería Hacer un desnudo Y mis tetas no estaban No eran medio No te digo flácidas Pero eran turgentes Porque eran una pendeja Pero yo quería un volumen No tampoco muy exagerado Pero más para hacer un desnudo ¿Se notaba que eran operadas? No Este era un maestro Eso digo Maestro de aquellos Impresionante Maestro con una sutileza Y un buen gusto Para la armonización del cuerpo Bueno, morió la hija Debuto como todo Y hago un final Como era revista de verano Con una capa llena de flores blancas Bajando como una cascada Y estreno mis lolas Hechas Ah, en ese mes No podía ni manejar Ni nada Y estuve viendo ¿La cicatriz que era abajo? Era abajo Abajo No se veía nada En ese mes Yo acá Viendo todo el cuadro O sea, no te podías mover No, no me podías mover Y el día anterior Que hicimos en ensayo general Ahí me largué Estrenaste Estrené Le sacaste el celofán Pero no te puedo explicar Lo que fue el debut En el 73 Con esas lolas Porque las vedettes No se mostraban desnudas Se te está haciendo agua El boxer, Goni Perdón El desnudo El desnudo lo planteaste vos El desnudo lo planteé yo El topless Sí, sí, sí El topless lo planteé yo Las ganas de quedarse en bola Tenía morir Y ya que estamos Y tengo todo Yo iba por todo Me parecía No, sentía que algo más No me interesaba Bajar la escalera Con el corpiñito Y el panchito Para que te levante la teta Se le decía pancho Porque te dan dos pedazos De goma espuma Abajo Antes lo había Y eran los famosos panchitos Que se les decía Y bueno Y además tenías trucos Para formarte las tetas De make-up Que son Las sombras Cosas así más sombras Bueno No necesité ningún truco Porque rompimos todo Y después me enganché Con un señor Que me contrató Para ir a la Tour Eiffel En París Por un mes Porque cada mes Cada vez tenía la Tour ¿En tetas? No Bueno Y también mostraba un poco Pero ellos tienen el libro De París Lo primero que mostrar Fue una inversión Es como comprar un torno Para uno solo Fueron los franceses Claro Había que amortizar Esas tetas No, no Un mes Un mes Le tocaba a Brasil Y el mes de la Argentina Me contrató a mí El que después fue mi pareja Y me quedé a vivir Un rato en Europa Qué linda Qué linda Yo tengo que preguntar A las parejas Por favor Quiero saber Si para tus parejas Fue difícil ser tu pareja Porque sos una persona Abasallante Energéticamente Seguramente Seguramente los pantalones De la casa Y todo lo que implica Una empoderación Claro Lo que queremos No eras la acompañante La Claudia Como decirlo Como concepto La Claudia de Maradona Yo creo que soy tan fácil Que no lo pueden creer Soy muy geisha 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 Soy re geisha Con los chabones Sí ¿Sabés por qué? Tipo de Mercedes Eso es geisha Pero no Soy brava Pero no me interesa Tener un hombre Avasallado Pero lógicamente Este Sexton Que me llevaba Muchos No muchos Pero veintitantos años Era un regio No necesitaba Era un poco Un hombre Que me iba guiando Muy bien Un tipo De mundo Un regio Estupendo Viví con él La pasé bomba Nos divertíamos mucho Después Los demás Después de Sexton Vino Castiglione El padre de mi hija Era un tipo De una cabeza bárbara Pero me Me compatió bastante Él Él que no se bancaba ¿Vive? No, murió Murió Él no se bancaba Mucho a Moria Me Me Separó Moria De 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 Yo soy No Lo separaba Era como Yo soy la misma persona No Yo me bajo del escenario Y me Me desarmo No Endo todo el día Con el personaje Acuesta Que por Insostenible Pero ahora ¿Qué estás haciendo ahora? Acá Sos vos Claro Por eso Pero vos que decís Que no sos Lo mismo No, no, no Para él Me combatía mucho Castiglione Pero ¿Qué era lo que quería? No sé lo que quería Era Generalmente las peleas Era un tipo muy culto Éramos como Discutidores Intelectuales Entonces él tenía su manera De pensar política Que no coincidía con la mía Que teníamos peleas O bueno Pero Y lo que él decía Cada vez que había una pelea Andate con ellos Andate con ellos Como si el mundo Del El mundo del escenario Era todo lo que era él Y él también era actor ¿Entendés? Entonces Creo que La dificultad nuestra Fue que empezamos A trabajar juntos Y ahí Se fraternalizó mucho La relación Se rompió esa cosa Empecé a trabajar Como en pareja Entonces ya no era Moria Era Moria Y Castiglione En Monumental Moria Él me ayudaba En los sketches Y ya eso fue lo que cagó Me parece En nuestra pareja Se confundió mucho él Y no Y se confundió Porque lamentablemente Se convirtió en un alcohólico Y eso fue duro Para mí Y para él No sé si se enteró mucho Porque como estaba siempre Medio Estaba en una Estaba en una Que era la de su trago Pero entonces Nuestra relación Ahí se empezó A tener Muchas fisuras Pero yo Siempre Impoluta Inexpugnable Imperturbable Ante tanta situación Triángulo de vaselina Mal ¿Y hay algo que sí Te saque de ese triángulo? Y me sacan muchas cosas No es que estoy protegida Todo el día No Me saca Mi hija Mi hija Mis nietos Mi familia Mis amigos No que yo estoy Envaselinada Para todo me resbala Me resbala casi todo Las cosas que para mí Tienen sentido Son para mí Son muy pocas Que son La salud Sí, la verdadera De tener a mi familia divina Que mi hija esté en armonía Que mis nietos estén divinos Y que mis amigos Estén brutales Y que no tenga Ninguna falta Ninguna carencia de nada Y para eso Hay que laburar mucho Siempre No hay que Tirarla La construcción Y el seguir adelante Con las cosas Es un laburo Muy extenuante Y tenés que tratar De armonizarlo Para que no te No te vuelte Quiero hacer una sola pregunta Que De algo íntimo Pero Pocho Clero Si querés me lo contestás Pero porque tiene que ver Con la construcción De un icono sexual Del sex appeal Y de lo que uno crea De alguien que ve Y lo que se crea Y demás En tu vida Moria Kazan Que implicaba Un mega Torbellino sexual Estaba a la altura De eso Después cuando Cuando se encontraba Con alguien Que se animaba A subirse ¿Me explico? Si yo soy Si si sexualmente Si era muy Porque había que animarse Había que animarse Muy sensual Si no Pero sensual Sexual Si Si muy sexual Y alguno No te dio bola No me acuerdo No No Casi todo Y además Además Amasallaba yo Porque si esperás Que el tipo Se le vaya A todo Estoy en el almanaque De comería ¿Cómo será? ¿Cómo la tendrás? ¿Se prepararán? Bueno mi amor Dale vení Yo me acuerdo Que un día salí con un tipo Y me fuimos a un telo Y entonces A mi me encantaba Lo metí yo en el telo Entonces El chabón va al baño Y yo ya me desnudo todo Y me quedo así ¿Te bañás? ¿Se baña antes? No, no Primero bañado Ah porque vení de la función Con un gallinero ahí No, no, no Ningún gallinero Pues yo también me baño la función Pero con el chabón Me baño Y lo baño a él Bien Así se hace Bien Lo baño a él Lo baño a él ¿Cómo va a culiar directo del boliche? Con olor a ¿Viste que en esas películas Inmundas Las personas se levantan Se van desvirtiendo No Terminan de garchar Y se ponen en el pantalón Y se van Digo ¿Qué olor a leche? Qué asco Mirá 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 Qué metafórica que sos Qué asco Manejan el mismo tipo de metáforas Estoy inmundas Qué asco mi amor Para La pregunta Entonces bueno Era eso Se van y manguerías Manguerío Sobre todo zona anal Bien Vamos por ahí Ahí metemos una Un ayudín Un turbo fresh Claro Bien, perfecto Esa zona es muy importante Bueno Pero más allá de eso Cuando llegó Digo No te aflijas Que si no pasa nada Yo te voy a entender Claro Porque te digo Te vuelvo a decir Te levantás a Moria Kazan En la cresta Después de una función De llenar un teatro Con unas tetas así Morocha Y vos estás así A mí no es que No se me para Se me va para adentro Sí, sí, sí Obvio Como un guante Cuando te sacás Que el dedo queda Para adentro Pero no te pasó No me pasó generalmente Porque como yo Les doy ese changüí De relajar Baby Relájate y goza No Relájate que va todo bien Y si no pasa nada Te entiendo Con Castiglione Castiglione Que fue un hombre Muy importante en mi vida Uno de los más Obviamente es el hombre Que me pidió una hija Y se lo di O sea Es el padre de Sofía Gala Lo máximo Con ese íbamos al tel Y no pasaba nada Porque no arrancaba No, no Chupaba whisky Hablaba de filosofía No, 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 no No quería Yo el contrario Yo en Roma Interior Divina Nada Filosofía y teología Nada Ni beso Ni caricia Nada Salíamos del dedo Pero por qué no iban a un restaurante Porque en el restaurante No había ese tipo De visualizar al otro Y él con una bata Una bata de toalla Y yo En bikini En tetita Hablando de filosofía Hermosa La imagen es increíble De teología Es todo lo que no imaginaríamos De afuera Que pasa con Moria Pero papi Yo soy un intelectual En otro packaging A mí hablame de libros Y me compras el mundo ¿Qué era lo que te gustaba De los telos? Que decís me gustan los telos Ah, me gusta todo lo que tenga que ver Con la clandestinidad Guau Desarrolle ¿Fuiste amante? Desarrolle No Ah, sí, de Sexton ¿Fuiste amante de alguien casado? Sí, de él Pero no sabía Sí, sí, de él ¿Y el tipo Te tenías que esconder? Ni loca Que se esconda él Mira si yo me voy a esconder Lo único que faltaba Que yo sea amante de alguien Me tenía que esconder Yo sabía que tenía una mujer Que tenía un hijo Uf, dura Que me lo presentó No, ninguna dura No, no, pero digo No, pero nunca me sentí No, no Esos rótulos Nunca los sentí Ni me sentí Siempre divina para el hombre Pues es lo que sentía por mí Ni primera Ni segunda Ni tercera Era la mina Era la mina de él La pasaba bomba Y no le preguntaba Si los sábados se iba Y con quién se iba Y si se iba de viaje Con quién se iba Juro Juro Que nunca me interesó Nunca revisé chicos Porque no me lo permite Mi orgullo Una agenda Ni un En esa época No había celulares Nunca revisé una agenda Ni un papelito Ni le fui a mirar Que tenía Él, por ejemplo Viajaba mucho Porque era manager de fútbol Pero él sabía toda mi vida Porque me llamaba mucho Por teléfono Acá entonces Estoy en París Estoy, qué sé yo Si estaba en París O todo Yo me comía O me comía eso Estaba segura Que viajaba Porque algunas veces Lo he ido a buscar ¿Vos sí le eras fiel a él? Más o menos Ah, ok No eran No, no, no Nunca fui demasiado fiel No Sí ¿Con él o con nadie? No, no Con Castigliones Fui muy fiel Sí ¿Fue el amor de tu vida a él? No tengo amor de mi vida El amor de mi vida soy yo Bien Banco a pleno Qué bien que estás de autoestima Banco a pleno ¿Cómo te envidia la autoestima? No es envidiar, boludo Es proponérselo Sí, pero no lo cualquiera No, no, no No, chicos De verdad No tengo amor Es de mi vida El amor que estoy Por ejemplo El amor es el que viene El que estoy viviendo ahora Con Pato Galmarini Esto Ah, y está bueno Claro Es su amor actual Que vamos a Es mi amor actual Que está buenísimo Y es amor extremo Amor adulto ¿Chapan como adolescentes? ¿Chapamos? Chapar Chapar como adolescentes Sí, no, no Nos miramos Hacemos como un También como un tántrico Intelectual Él vive Es como un profe De historia mío No del peronismo Pero se empezó A relacionarse conmigo A través del peronismo Para darme Peronismo Para darme un premio O sea que me mandaba cosas En blanco y negro De Perón Evita Y así me Él venía por el blanco y negro Canal Revolver ¿Entendés? Pero ¿por qué? No entiendo que tiene que ver Perón Y porque él es Peronista de alma Ok, ok Pero ¿qué tiene que ver con la seducción? Y porque él empezó a llamarme Me llamó un día a mi casa Para invitarme a un premio Que me iba a dar La gente del peronismo Por el deporte y la cultura Ok Y esa fue su relación Y además estuvo en la cama con Moria Cuando era secretario de Estado de Menem Secretario de Estado Perdón Secretario de Deportes La Secretaría de Deportes Ok Porque él estuvo en muchos cargos públicos Y ahí había pasado a No, no Tuvimos buen tache Pero yo no sabía No me acordaba que había venido a la cama Que había sido en el 91 Me dijo Él después si lo buscan en YouTube Está en la cama mía Sí, sí, está Está bien divertido Y el chabón era lanzado Entonces cada Cada etapa que he vivido Cada etapa que veo Que vivo Que la paso bien Esta es la etapa de mi vida Que le estoy pasando bomba con él ¿Hablas de tu edad? Sí, claro ¿Qué edad tenés? 7-7 No te puedo creer ¿Te gustaría volver a alguna época de tu vida? ¿O estás bien ahora? No, porque la época de mi vida Que yo siempre rescato Que es mi escudo Es mi niña interior Mi niña Que está más viva que Está impecable La niña está impecable Esa es la que yo cuidé toda mi vida Porque fue una niña que fue abusada Pero yo dije Esta niña no me la vulnera nadie Entonces Yo trabajé para esa nena Para que esa chiquita no se rompa Entonces esa nena está súper viva Y hace poco Me mandaron una foto mía Que si la tiene Maxi Que quiero mostrártela Una foto mía de bebé La foto mía si no está en mi coso La foto mía animada Pásosela a las chicas ahí Que así la podemos ver A ver ¿La tenés vos Maxi? Bueno Cuando yo recibí una foto mía Así animada Que me mandó Mi amigo Lucas Benvenuti Ay no Esto estoy nombrando a otro Al DJ Estás nombrando No, no Pero está bien No importa Que no tiene nada malo No, no, no Como viste nombre Una foto tuya animada ¿Cómo? Tipo Una foto mía Que se da vuelta Y como que te mira Pero la hizo él con computadora Digámosle Tipo inteligencia artificial Algo así No, me muero Sí, esas apps que animás la foto Sí, sí, sí Que aparecen tipo videíto Sobre todo con bebés Mirá, mirá por favor lo que es A ver Mirá lo que es Bueno, me agarré esa foto Y empecé a llorar como loca Porque era como mi niña Digo, bueno Nueva era, nena Empezá de vuelta con todo Esta niña no se cae A ver Ojo que ahí se te va a ver el Ahí está Mirá 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 Hermosa Mirá esa cara que me mira Mirá, mirá mi amor Esa me dice Bueno mami Sigamos luchando Mirá No es fuerte ver una foto tuya Mirá Me hace el ojito así Y me mira La que hicimos Te dice Mirá la que hicimos Mirá la que hicimos Mirá la que armamos Esa es mi psicóloga Esta nena Mi psicóloga y mi escudo O sea Y cuando recibí esta foto de Italia Casi más me muero Lo abracé a Galo Que es mi asistente Y estaba conmigo en el teatro La recibí en el camarín de brujas Y empecé a llorar Pero de una manera muy arriba Muy fuerte O sea, esta es Esta es O sea, no quiero volver Porque esta está presente Por eso yo creo que tengo Atemporalidad Pero no como para hacerme la pendeja Por alguna cosa natural ¿Y en qué cosa te sentís de 77? No me siento de nada ¿No te huelen? ¿Te despertás sin dolores? Absolutamente ¿No te huele nada cuando te despertás? Nada ¿Te parás y no te huele nada? Nada No, pero eso Firmaste algo con alguien Nosotros tenemos dolores A mí yo me despierto he hecho concha Pero sos un bebé, boludo Sí, pero un bebé he hecho concha ¿Pero cuántos años tenés? 37 ¿Pero tenés 40 todavía? ¿Por qué estás hecho concha? No, no, no Porque bueno, algo de la espaldita Ayer hice pecho Entonces me duele un poquito Y bueno, pero son los No pain, no gain Son los dolores del gimnasio, amor Y también te estás preocupando por vos Te estás, no preocupando Ocupando Ocupando, como dicen los médicos Ocupando para no preocuparse No, no me duele nada Porque soy muy sana ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que entra tiene que salir Porque no me quedo con ninguna saliva Que después se me quede acá blanca Bien Así empezamos el programa Hoy empezamos hablando de eso Y esa saliva se me convierte en veneno Y ese veneno te hace tóxico Es un superpoder Y después viene la mierda Y te viene un cáncer Y te viene un tumor Y te viene una mierda Todo porque no le dijiste al otro Para que, uy, cómo le voy a decir Que se vaya al otro Que se vaya a cagar A cagar y acercarse Con el chuyo más cercano que tenga Me chupo un huevo Nunca me quedé con ganas de nada Nada Para mí esto Todo lo que entra tiene que salir Exploto, no importa Explotá Adrenalina Después volvés a la armonía No sé si haces un OM Yo no me di No sé Además estudié en una etapa Siempre fui muy elevada Pero ahora está más elevada que nunca Porque estoy en el estudio de la Kabbalah Eso me manda Es una rama de la religión judía Absolutamente filosófica Metafísica Que te enseña el sentido de todo Qué ganas de seguir haciendo Y metiéndote en cosas No, pero metiéndome en cosas Que me llevan Que te vas a sentir bien A una cosa mejor Y una hora y media de clase Con un rabino Que es muy complejo Porque estoy estudiando Las letras hebreas Que las letras hebreas Te dan unas herramientas Donde entendés todo O por lo menos Lo que yo no entendía Que no me lo da ninguna religión Tampoco esto lo tomo Como una religión Es un estudio Como una filosofía avanzada Y ahí encontré el sentido De muchas cosas que me pasan Con la Kabbalah Obvio Y además esto empezó Hace cuatro años Cuando yo estaba haciendo Incorrectas En América Recibo el Zohar El Zohar es el libro Del esplendor Es el libro más antiguo Que hay Por supuesto está en arameo Que hay que descodificar Porque decodifica La lectura de la Torah Que es la Biblia De los judíos Entonces Me lo mandan a mí El centro de Kabbalah Diciendo que yo tenía Todas características De los líderes Que llegan a la gente Casi con una predisposición Físico-anímica Que atraviesan la pantalla Y que de ellos Se admira No solamente De pronto La parte artística Si no hay otra característica De liderazgo Casi espiritual Me mandan eso A mí me empieza a interesar El Zohar Que significa esplendor Me encanta La palabra Que tiene que ver Con la luminosidad Y empiezo a estudiarlo Y estoy muy metida Y me fascina Porque Como nunca fui el psicólogo Y nunca medité Estoy como No meditando Levantándome a la hora Que dicen ellos Yo siempre he actuado Como meditando Sin sabernos He sido mi propia Titiritera Entonces ahora encontré Que eso Se llama Kabbalah Le encontraste un nombre Bueno es como Hoy en día también Cuando alguien Dice Me siento mujer Pero me gustan los hombres Me autoinversivo mujer Pero pienso como Me gustan los hombres Y quiero que me hablen de Entonces No había nombres Para decirlo Y ahora se llama De los doscientas Cosas que hay Heterosis De género Si género Exacto Pan género Lo acompañás además Con una vida saludable Comiendo sano Sí, sí No, no, no Cannabis nada más De vez en cuando ¿Cuánto fumás De porrito? ¿Porrito? No, uno No, no No, uno Medio No, nada Nada Pero social O sea no es que haces vida canábica No, no, no No, no Para nada Y aceite tampoco Aceite De cannabis Ah no, poquito No, me aburre Me da geriátrico ¿Pero te gusta estar re loca? No me gusta No, yo ya soy loca Ya sé Pero te encanta Te gusta estar fumando No, no, no A mí no me gusta nada Que me saque de mi eje Me gusta algo Que ni me altere Ni me baje Yo ya estoy Trabajé mucho Para estar en eje No quiero nada Que me boludee Ni se me ponga loca ¿Para qué construyo a mi persona? Después me tengo que poner loca Con una sustancia Soy una pelotuda Punto com ¿Pero no viviste? ¿Época de excesos viviste? Sí, época de excesos Porque estuviste muy a la mano Sí, sí, sí Época de excesos Pero nunca exceso mío Me muero Nunca llamé un dealer ¿Pero exceso de qué? ¿Exceso de falopa? Falopa o algo Puedo haber tomado Pero nunca llamé en mi vida A un dealer Para que me traiga algo ¿Me muero? No, no ¿En una fiesta por ahí? No, no Sí, en una fiesta O en cualquier lado En mi casa ¿Pero tuviste que Hacer algún tipo de autocontrol? Porque la imaginación Que tenemos nosotros De esa época ¿El éxito de la falopa? De ochentas, noventas Es como Éxito, falopa, quilombo No, no No era tanto éxito Y falopa ni nada Está sobredimensionado Está sobredimensionado El éxito Está sobredimensionado La falopa Y está sobredimensionado Todo, chicos No era tan así Había, pero bueno Ahora todas estas bios Que te muestran cosas así Todas pasadas Había mucho más Pero con más clase Y menos Menos pochoclero Mediático Y todo Cuando yo entré al teatro En los setentas Unos señores Uff La rica rica Sí, sí, sí Ahí había de todo bien Cada señor tenía su amante Que nadie se enteraba La amante No era una amantita De café con leche Tenía su piso Su regietud Su viaje Bancado por el pirata Su viaje a Europa Todos regios Unos regios No era berreta Pero lo hablás como positivo No, pero no Pero no era japaleta Después todo lo que hay Es re japaleta Todo berreta Sí, pero vos estás hablando Como que el rico Es un cagador Entonces regio No, es un cagador No, no, no Pero no era rico Bueno, era un tipo Que tenía un amante O una mina Y la tenía bien No era un cagador Era un señor Bueno, no Señor el que no caga Su germo Ella lo compara con el que la caga Y no le da un piso Claro No, no Lo estoy tomando como ejemplo Del tipo que tiene un cagador Y tiene un amante Pero por lo menos la tenía bien Por ejemplo Estray tenía su amante Y era un hombre soltero O sea Tenía su novia Adolfo Estray Y la escondida Amante Salía de la casa A las 8 de la mañana A las 7 de la mañana Y volvió No existía Buscar amigos No existía No había nada Pero esto es una Esto es una cosa espantosa Es nuestro órgano Ay Dios El órgano que tenemos que tener Anexado El celular Dejame de joder Igual estás reallernada O sea Estás ahí en las redes Yo te veo Es como Estás súper actualizada Ah, yo sí Yo amo el celular Pero amo como para Como herramienta Amo como herramienta Y para Para creación literaria mía Me encanta escribir tweets Cuando tengo ganas Me encanta jugar con mi Instagram Pero desactivo todo Positivo y negativo Los comentarios Y todo eso Desactivo Desactivada de todo De todo lo que sea exterior O sea Esto es una comunicación Con el exterior Impresionante Con una llegada Inaudita Pero yo desactivo ¿Lo manejabas igual? Sí, claro ¿Lo chusmeas vos? Sí ¿Y también lo tiene Algún asistente prendido o algo? No, bueno Tengo a Maxi Cardassi Que es un Es una computadora viviente Y de Galo Que es mi asistente Que también viven Toda la gente vive Con este anexo Como si fuera Sí, sí Un órgano más El nuevo órgano nuestro Es el celular Acaba de lanzar Su nuevo podcast La One Lo empecé a escuchar ayer Hosteado por nuestro amigo Damián Cook Damián Cook Producido por Amphibia Podcast Así es El mismo Lindo podcast Muy lindo Lindo podcast Hermoso ¿Te gustó hacer esto? Sí, me encantó Me encantó los chicos Como ellos entienden Como me recepcionaron Y además me gusta Como está editado Y además me gusta Poder creer En nuestra fantasía Vos vas escuchándolo Y te vas imaginando ¿Qué hace Lali ahí? Que la veo que está metida Lali vino a casa A participar del podcast Y también Ese día también Me había cursado ya La invitación Para el Quienes Son Y ya lo estábamos por hacer Son los mismos que hicieron El de Ford El de Ford Que también los costeó Dami El episodio uno Se llama El obelisco con tetas Sí, sí El episodio dos Se llama La virgen De la nueva era Claro Esa fue una etapa Que hice para la revista Caras Que realmente cuando empezó La etapa de COVID Yo me sentí En un renacimiento Bien Después dice La rubia y la morocha El tres El cuatro es El gran puto argentino Claro Yo llegué al cuatro El gran puto argentino ¿Quién es el gran puto argentino Para vos? Yo No, no Pero el gran puto argentino Que lo representa bien Como puto argentino No es tan más Peña ¿Quién es? Eh, Peña puede ser Peña pero no es tan ya ¿Qué más puede ser? Fernando Peña Pinti Pinti Pero Pinti era como una señora Como una señora Claro Pinti era como una señora Ay, cómo lo quiero Enrique Digo, ¿por qué se murió toda esta gente? Y para ahí, ¿Sibrián? Sibrián, pero Sibrián es como un maestro de teatro No lo tiendo tanto como un puto Lo sublimo Lo sublimo en algo tan arriba como es la actuación ¿Entendés? No, no El puto Mi puto preferido es Muscari Ay, sí, divino ¿El tuyo? Pero lo que pasa es que Muscari lo amo Pero esta gente que está tan ligada al arte También es como, sí Como que se te va un poco el puto barro También porque Sí Yo el puto lo ligo Lo ligo un poco al barro también, ¿no? A la lucha A la lucha Exacto Belmonte Juanito Belmonte ¿Lo conociste? No, no, no Juanito Belmonte eran los grandes putos hermosos Donde el puto Donde el puto tenía un... La palabra puto es hermosa Lejos de ser descalificativo Es muy representativa de lucha Puto De marginal que te convierte en mar genial, ¿no? Uy, mamita Boni Él es Boni, nuestro productor ¿Quién? Él Ah, hola ¿Cómo te va? Él es que tiene el calzoncillo ¿Qué quiere él? Y todo quiere Si él no dijo nada No, pero está... Yo no sé Si esto es muy 90 esto, Boni Es su sueño, Moria ¿Yo? No, 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 no Pero vos te... O sea, yo soy tu sueño ¿Vos sabés que yo...? ¿Qué pasa con la edad? Que ustedes son tan... Fijan el almanaque Tengo 77, mi amor No, no, no hay... No, 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 no Se derrite, está bien Pero no, no puede Es muy 90 Empezá pico, 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 pico No Es una... ¿Qué pasa? No, digo que... Es un amigo y... ¿Qué quiere? No, es su sueño Y él está creciendo Ya tiene renta igual Pero es... ¿Qué quiere? Nunca besó a nadie ¿Quiere...? Un beso Sí, es su sueño Bueno, vamos a hacer algo Yo le puedo dar un beso Ay, Boni, no, no No, no, no Pero no, beso Pero se muere acá, Boni No, no, tengo un problema Yo beso con la lengua Entonces beso... Sí, Boni, vení No, no, no No, no, porque tengo... Pero no beso con la lengua Por hacérmela sexy ni nada Sino porque tengo un problema De respiración No sé besar Pero que eso es una boga constrictor No sé besar Un pico no sabés dar un pico No sé besar Porque enseguida meto la lengua Y es un asco Pero no podés hacer saber solo un pico No, tengo miedo De que tenga mal aliento No, 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 no ¿Tenés un beldén? No, pero además no importa Aunque tengo un beldén No, beso en el cuello Uy, sí, Boni Dale un rindo beso en el cuello, Moria Y aparte... Pero no, lindo beso no Piquito Un pico Bueno, vení Un pico en el cuello Porque a mí el único beso que se calienta Obviamente es el de la lengua Pues el único que sé dar No, pero pará Vos tenés una boca Vení, Boni Vos tenés una boca Que es una boca que es Es como el logo de los Stones Sí, sí, viste que divina La boca es la boca de Moria Claro Y además con los dientes de pareja Bueno, pero vos no podés dar un beso así No En vez de... No, 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 no Todo o nada ¿Soy qué? ¿Porno o nada? No, no es porno Es por no poder hacer otra cosa ¿Qué querés que haga si no puedo besar bien? No, no, no Así, pero no con lengua Así hago fotos Y así es el beso No, no, no Ok Así Boni Voy al... Sí, sí, vos estás de acuerdo, Moria Piquito, piquito Tipo vampiro, pero tipo chiquito Es naif Naif Sos un chico joven, dale Naif, acá, acá Ahí está, dale ¿Me agorra? Olela ¡Ay, muy bien! ¡Qué bárbaro! Súper dulce Inauguran el beso cuello Y después van agregando el vampiro El que te chupa el cuello Para después Para otro día Permiso Gracias A vos, mi amor Más pajas que la casa del primer chanchito vas a tener Ya no me va a venir Ya está, F5 Capturaste Rimo Y encima esta nobra no tiene internet ¿Te gustó mi perfume? Muy rico perfume ¿Es un perfume especial? Es un francés, sí Muy rico perfume ¿Echo para Moria o tiene un nombre? No, no, no Muy bien Un nombre Bueno, gracias por haber venido Hablar con vos es espectacular Porque la palabra es que sos sabia Y es lo que más dijeron acá todo el tiempo Sí Qué sabia Qué sabia, qué sabia Así la gente divina recepcionable Dicen muchas cosas muy lindas de vos Vos sabés que sos Muy, muy, muy querida por la gente Sí, sí O sea, lo percibís energéticamente ¿O no? Lo percibo energéticamente Mirá la mirada de amor de toda esa gente Son súper... No, me pasa una cosa rara con la gente Que me miran y lloran Me agarran de la mano y lloran Tipo la Virgen El gauchito gira La difunta correa ¿Qué les pasará? Pero a vos te cambia algo en vos Que la gente te ame o te critique Sí, es hermoso si alguien viene Y te da la mano y te mira Y se le llenan los ojos de lágrimas ¿Cómo yo estaba bien con el beso de lengua? ¿Por qué me dice? Yo estaba bien con el beso de lengua Y me dice me acabo de lavar los dientes No, no, mi amor ¿Por qué no olvidaste? Ay, las flores, qué amoroso Bueno, muchas gracias chicos, hermoso Yo también la pasé bárbaro Se me hizo recorto A ver, a ver este regalo Uy, tremendo Ah, bueno, tranquo Bueno, es mi nuevo órgano vital Muchas gracias Lindo fierro, lindo fierro Gracias chicos por el celu Gracias Rodó por acompañarnos el día de hoy Es directamente un parque de diversiones de electrodomésticos Con precios increíbles locales de varios pisos Y una variedad alucinante de productos Lo que quieras Rodó.com.ar Y encontrar el stock de todo lo que necesitas Tuqui, paga lo que llevas Y listo, un espectáculo Gracias Moria por haber venido Por favor No, te felicito por tu éxito Por la llegada que tiene Por estos estudios Por ser gente tan divina Luisito Chela Vos, Migue Muchas gracias Me encanta lo que haces Es un tipo muy copado Bueno, gracias por venir Y por regalarnos tu tiempo en serio Y gracias chicos Che, pará, la obra Brujas ¿Cuándo explotan? Ay chicos Eso es épico No puedo creer que hace 30 Eso lo hacías Yo me acuerdo 32 años Sofía, escúchame Lo estoy haciendo con las mismas mujeres Que empezamos el 3 de enero del 91 Salvo Susana Campos que falleció Y en su lugar María Leal Es la obra récord del teatro argentino La que más gente llevó con el mismo elenco Estamos en el teatro Tabarisco Mafi Corrientes 831 De miércoles a domingo Sí Nora Carpela Telma Vidal Nora Carpela Graciela Dufo María Leal En lugar de Susana Campos Y quien les habla Y hay otra coincidencia de causalidad de sincro Con María Leal El 3 de enero del 91 Se estrena en Mar del Plata En el atas de Mar del Plata Brujas Sí Y el 3 de enero del 91 Se debuta en la tele Grande Pá ¿Quién está en Grande Pá? María Leal ¿Quién viene a hacer el... ¿Quién viene a Brujas? María Leal El programa más visto en la historia de la televisión argentina Claro que sí Claro Y en el teatro más visto Así que chicos Yo con las mismas mujeres Tienen que venir a verlo Vamos a ir No es una comedia solamente de mujeres Somos brujas altas Yo me acuerdo ser chiquito y ver la gráfica Era una escoba gigante Y todas montadas así No, no En la escoba no está Ah, puede ser que el dibujito Una, era así Si no, Brujas Son la única obra que no tiene Marquesina Solamente tiene una escoba y nombres Ok No, que no tiene fotos Eh... ¿Me están diciendo? Ah, ok, ahora lo pasamos Bueno, gracias por venir Gracias, gracias, gracias Ustedes gracias al podcast Gracias, empecé el bailando Estoy con brujas Y muchas cosas Basta, no laburo más Sí, sí, laburo porque para mí es relajante Es lúdico Bueno, mucha suerte Gracias, Rey Mucha suerte, Aguarte Sigue, sigue, sigue Sos increíble Con alguien firmó Con alguien raro firmó Algo, algo Quieranse, prioricense, elíjense Y cuiden su salud Muchas gracias Cuiden su salud Sean sanitos Pórtense mal, cuídense bien Muy bien Gracias, te queremos Gracias por toda la trabajada Separamos Separamos Volvemos y nos despedimos Nuevamente Gracias Rodó Por acompañarnos en el día de hoy Es directamente un parque De diversiones de electrodomésticos Con precios increíbles Tienen locales de varios pisos Y una variedad alucinante de productos Tenés lo que quieras Ingresás a www.rodó.com.ar Y encontrás el stock de todo lo que necesitas Tuki Pagás, te lo llevas Y listo Un espectáculo Che, qué lindo Bueno, bonito Ya tiene el abrazo derecho Como Nadal Es muy... Sí, sí, ya está Ya está ¿Goni? Sí, ya está Sí, ya se fue el Goni Eh, no sé Sí, sí Se fue Renunció Renunció Goni, te voy a verlo chapar con moria de lengua Sí Goni... ¿Ya chaparías a moria bien de lengua? Yo recontra Me clavo un visterino y sabés cómo entro ahí Sí Muy... Gran boca Gran boca Buenos dientes Todo Flasheros Boludo, yo a los 77 años me voy a haber muerto cuatro veces La cantidad de máximas y aforismos que tiró moria Es que cuando dicen que es sabia No tratabillo jamás Loco Es cuando dicen que es sabia Es... O sea, es... Tiene una filosofía propia Total Tiene una filosofía propia La tiene clara esa filosofía Está laburadísima La cuenta y la vive Eso es lo... La cree, claro Eso es lo flasheros Lucho... ¿La pasaste bien? Me encantó Bueno, encima te llevas un regalo, bro No, no, no Pero el regalo fue estar acá Chicos, yo los posta, los escucho Me acompañan todas las mañanas ¿En serio? Y estar acá posta Que es como... Cualquiera que está del otro lado ahora Estaría sintiendo lo que estoy sintiendo yo O sea, puedo opinar Puedo decir lo que diría Cuando estoy en mi casa escuchándolo Desnudo siempre Siempre nos has acompañado Gracias, chicos Tengo una mochilita Tremenda mochilota, Lucaya Hermosa, boludo Es una re linda mochila Una mochila Lucaya Tienen un montón de modelos y colores En tiendalucaya.com.ar Pueden chumbear todo Che, hoy tu mamá ha vendido que... Moria fija Moria fija ¿Queda un compromiso más? Ah, bueno En exactamente un mes La fiesta de disfraces... Uy, esto... Pará, 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 pará Pará, porque acá he ido Pará que también... Ah, sí? Sí, eso es hermoso A ver... Esto es un hito Para el país En exactamente un mes Es la fiesta de disfraces De Paraná Esto realmente es un evento importante Más gente de todo el país Sí, boludo Es un evento masivo que se hace en Paraná Hace 24 años Y este año es el sábado 7 de octubre 50.000 personas disfrazadas No es un festival Es un evento masivo de música Del cual ya participaron Duki, Bizarrap, Emilia Y este año está confirmada la presencia De qué personajes En el main stage Las entradas están a la venta En www.fdd.com.ar www.fdd.com.ar Y Tiquetec Nosotros hoy mismo Vamos a regalar entradas Para este 7 de octubre ¿Sí? Sí Tienen que acercarse Vamos a hacerlo Pueden acercarse mañana Durante el día A pesar de que nosotros No vamos a hacer el show mañana Está más flaco, Goni Está liviano No, no digo por el... Bueno Bueno No hace falta ¿Qué pasó? ¿Qué? No entendí Me hizo un gesto Totalmente desubicado Ah, bueno, bueno Saldremos y lo cagaremos A trompadas Sí, ahora Aprésenlo y mátenlo No, basta Bueno Simplemente tenés que acercarte A Olga Mañana antes de las 13 Tocás el vidrio acá Con un cartel que diga Dudoso No hace falta Que hagas el gesto completo Con un cartelito Que diga dudoso Verga Te llevás un par de entradas Es 7 de octubre Del 2023 En Paraná Hito, Hito Col Paris Dakar Esta fiesta básicamente Dudoso No te lo pierdas Bueno, ahora sí Gracias Luchito Un placer Luchito Mellera Muy Olga Recontra Olga Por eso ha podido Pasar las puertas Porque vos entras a la puerta Y te ven Te escanean Te ven tu LinkedIn Tu Wikipedia ¿Es Olga? Material Olga Aceptado Puede ingresar No es Olga Váyase a Blender No sabríamos definirlo bien No sabríamos definirlo bien Todavía Pero está claro Quién sí Una vibe Olga Olga vibe Que no sabemos todavía Qué es De hecho el escáner ese Te hace desaparecer Si no lo pasás Exactamente Directamente Sos cenizas Es un riesgo Es un riesgo Lucho fijo Ahora todo fijo Cada uno que viene Todos fijo Ya está Váyanse Tenés razón Che Hasta el lunes Poneme la gráfica Por última vez En Miami Mirá lo que es Luca 18 o 21 Miren en lo que me transforman Porque yo ¿Qué me transformo? Si las camisas las trajiste vos Para la foto Sí Pero no las uso así Yo Es una banda Es buenísima Luca Un olor me va a poner Un olor a Tom Ford Voy a tener en el cuello Ay boludo Nos quedan bien las camisas Van a ir a andar en rollers Sí Por Ocean Drive Sí ¿Vos hoy tiraste? ¿Qué te contestaron en el tweet? Que tiraste cosas que sí o sí Teníamos que hacer en Miami Que son para De hasta Todo me dice Y hablar con Messi Como si fuese fácil Hablar con Messi Bueno está bien Como si cualquier boludo Que empezó hace dos meses Le puede hacer una nota a Messi No hablamos ¿Qué te crees que...? Hablamos de actividades Cosas para hacer Para vos ¿Qué pusiste? ¿Yo quiero andar en roller? Sí Me caigo Quiero ir al Dolphin ¿Qué es el Dolphin? Shopping Shopping Ah un shopping Bueno eso Al local de Harley Vamos a ir Te vas a comprar Unas cosas de Harley Van a alquilar un autito Bien 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 digno Bien digno de un argentino Que no entras Que estás incómodo Que no te entran las valijas Lucho hace un show En Bahía Blanca Dice ¿Hacé un show o hace? Haré Bueno ojalá El año que viene Ojalá vuelva De una Mirá Luquita Lo vamos a pasar De perra Mirá Y le pone ¿Qué no puede faltar En la Miami Week Te soñé que volaba? Él pone ¿no? Además de cocaína Escorts Alquilar un Lambo Camisa con lentes Prada Champaña Y jet skis Sábados Sí Uno dice Palmera Apple Store De fondo Con devices tuyos Y boni Que estén caducados No hay NDA Tripen el auto Por Turnpike No sé que es todo Todo eso lo voy a decir El viajecito Donde están las palmeras Ir ahí Ah Tampa dijo Turnpike Ah ok No porque Tampa es lejos Es donde están Las montones rusas Pulenta Ok Fúmense unos charutos Del tamaño de la mano De negro la vida Y bueno eso ya Un póster de Ford Recrear la escena De Tony Montana Pero con chisitos genéricos Sí Sí lo hicimos ayer Miami con el bananero Sí El bananero Está en Miami Pero ahora está acá ¿Eh? Está acá en bananero Bueno podemos ver Si esta semana está allá Estaría buenísimo Andar en eso Segway En el Segway Pero sin las manos El que es solo El que pasa todos los días Por acá Pero digan que es No tengo idea Eso que El de la rueda El monopatín Ah Lucas Uf Las pajas que te voy a hacer En Miami Lucas Eso no sé si hace falta Sí Abajo del agua Se cauteriza todo Sí Ahí con el agua Lucas no va a meter el agüita Sí más vale Yo lo que voy a disfrutar Yo lo que Podría terminar en la fase Nunca usé Zunga ¿Yo? Yo Ah Nunca usaste No ¿Querés que usemos Zunga? Es el lugar El lugar es allá Yo ya no opino más de cuerpo No está bien Está bien No yo lo que creo Es que no No sé No sé No me van a atraer Siento que no me van a atraer Tanto las cosas de la ciudad Así como la playa Yo creo que tenés Yo creo que tenés Cuando vas a Miami Tenés que jugar A Miami No es lo que te gusta realmente Estar apto Lo que te propone la ciudad Ir a fondo A full porque te lo permite Ok ok O sea Sí o sí Esa camisa todos los días Claro Juega a ser Ford Además están todos en la misma Claro No te queda otra Yo esa camisa Todas esas camisas que trajiste para las fotos Sí Llevalas Porque esa sanera la quiero usar allá Tengo 15 Zunga y eso Esta mirá Ahí ¿Qué? Con todo el pelaje Sí, obvio Igual me parece que me va a rebajar un poquito ¿Pero qué hacemos? ¿Nos compramos tipo una cadena? ¿Algo? No, yo quiero estar enfierrado Y en una moto nada más Después lo demás no Lo sano ¿Vos tenés pelo en el pecho? Muy poquito No, soy bastante lampiño yo Me parece que voy a clavar Scott en B Voy a clavar Scott en B ¿Sabés que un amigo Nico detrás sí Se hizo la La F ¿Y le busqué bien? Perfecto Pero no tiene pelo Muy práctico ¿Pero Scott en B o todo? Hermoso Pero si se le hace todo el frente Se tiene que hacer todo atrás también No tiene atrás, creo Ah ¿Estás opinando de cuerpos? Perdón ¿Eh? Perdón Estás perdonado Lucho Meller ha pasado esta semana Ha terminado Mañones, viernes Ah, pará ¿Y el lunes vuelve Jime? El lunes vuelve Jime Acardi Por un mes Y basta de que pasen Y pasen Y fijo Y pirulo fijo Y Claudio fijo Y Darío fijo Y piñón fijo Y todos los que quieran Un mes El programa original Bueno Con Jime Acardi Bien Y después vuelve Sofía Que ya le hicimos firmar un papiro Que dice que el año que viene Va a estar Pero Después de Olga Puedo hacer lo que quiera Después de Olga Bien ¿Querés filmar una peli? Después de Olga Te llama Tarantino Para hacer una peli Después de Olga A las dos A las dos Nada con Tarantino No, como los cara de verga De Patagonic Que les pedimos Si podían filmar la película Después de la una Y no Porque claro Podemos ver toda la Y ellos van a decir A mí me chupa huevo Estoy trabajando en esta serie Y en esta peli Hace cuatro años No me vas a venir vos A decir Pero es imposible Que alguna vez Los de Patagonic No necesiten algo de nosotros Río Gallego Santa Cruz Todo pega la vuelta Gente de San Juan Dice ahí Porque va muy lento El cartel Y digo Bueno En un ratito Lo vuelvo a leer Y está siempre Como en la misma parte Perdón Sonido que volaba en Córdoba Dentro de poco Vamos a hacer un sonido Que volaba con público Si Está confirmado En el Dot En el Shopping Dot Y en River Si El River En realidad Era mucho Era poco tiempo Para organizarlo Se puede Se puede Pero antes me parece Que vamos a hacer Un Una prueba Una reina Una reina Ah Estamos en eso Nice Bueno Ya lo vamos a anunciar Después de que pase El furor Miami Vamos a tener que Lo anunciamos Si la espuma está alta Lo anunciamos Dale Dale Bueno Gracias por acompañarnos Nos vemos lunes Mañana igual tienen Sería increíble Amíguense Es un programa lindo Los queremos mucho Los chicos de la mañana Están creciendo mucho además Si Nos representan No sean malos al pedo Es lo que Dense la oportunidad Escuchen por un momento Y la van a pasar bien Son chicos Divinos Sanos Sin vicios Representan bien Las familias Tipos refrescos Con buenas ideas Estoy notando Que nos está costando En los últimos tres días Cerrar el show Y hay que irse En algún momento Son buenos ¿Cómo? Son buenos Es real Es judío Sí Es judío Es judío Sí, sí Es judío Y Nati Aunque Es judía Es judiachú Sí Y Es siciliana Es lesbiana Sí Nos faltó un manco Para cumplir los cupos necesarios Bueno El cupo manco Creo que Cambiamos un judío Por un manco ¿Con quién hay que hablar? No Puede ser también judío Y manco ¿Con Rafiki Kilk? No ¿Quién es Rafiki Kilk? ¿Por qué no le sacan un brazo A alguno de ellos tres? ¿Ves que no es un pelotudo? Pero es que yo nunca dije Que era un pelotudo El lunes en vivo Le cortamos un brazo A Eyal Moldaski Sí ¿Ok? Consía una buena motosierra Steel Para cumplir con el cupo Obviamente Para cumplir con la ley Para que no nos rompan las pelotas Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!